Yo me llamo Gerardo Páez Gámez. Yo nací aquí en Villanueva de Tapia el día 13 del junio del 32. Del 32, muy bien. ¿Qué recuerda usted de su abuelo? Bueno, pues de mi abuelo, porque precisamente esto me viene a mí de mi bisabuelo. Esto se refiere usted a lo del trobo. Lo del trobo me viene de mi bisabuelo, que era el que... Pero a él no lo conocí yo. Yo conocí a mi abuelo y mi abuelo precisamente era carpintero también. Y mi bisabuelo era carpintero, mi padre también. Usted viene de una dinastía de carpinteros, ¿no? De carpinteros viene ya de... Entonces mi abuelo, pues, me tenía porque era... Lo teníamos por un hombre comerón. Era para comer. Y me recuerdo que tenía yo 14 años cuando se murió. Y con 12 añillos y 13, pues, me sacaba de la mano, íbamos a una tirasilla que tenía ahí, íbamos... Y él, su conversación era de comida. Y me decía a mí, niño, tenemos que echar un día una puesta a ver qué come más tocino. Y él, para comer, era la... Hablando de comida, le llenaba a él. Y de ahí, pero luego él no... De mi abuelo ni sus hermanos ninguno. Luego ya de mi padre y mis tíos, como troveros, tampoco. Ellos sí llevaban... Le gustaba eso, le hacían emparedado. Mi padre mismo, estábamos ahí y pasamos a una... Buenos días, adiós, María, aquella mismo mediodía. Hacían emparedado así, pero luego ya como sacar coplas y eso... Ahora le preguntaré por toda aquella afición del trovo y toda su actividad como trovero. Pero me interesa también saber su familia, cómo era. Esta actividad de carpintero era una actividad que me dice que viene de varias generaciones de su familia. ¿Qué recuerda usted de su abuelo, de su actividad laboral? Bueno, mi abuelo, claro, entonces, como no había maquinaria, pues ellos trabajaban... ¿Esta abuelo, perdón? ¿Esta abuelo por parte de su padre? De mi padre, de mi padre, sí. Se llamaba también Gerardo, mi padre también Gerardo. Y así, yo Gerardo y mi hijo que tengo que, cuando estaba mismo embarazada, decía que él tal... Y yo, no, si viene hoy el varón, trae el nombre puesto. Que no se pierda la sala. Entonces, pues ellos estaban, eran cuatro, tenía mi padre y otros tres hermanos. Y tenían una carpintería a mano, todo a mano. Y era un hombre muy duro, les ponían un trabajo bueno esto. Y ellos, para querer sacar un poquillo, por la tarde salían, pero los domingos y todos los días trabajando. Era una gente trabajadora que hacía, y yo, eso es lo que aprendí yo. ¿A dónde tenían la carpintería? Tenían allí a la entrada del pueblo. ¿Y era una carpintería grande, pequeña? No, es que era un poco más grande que esto. Entonces, antiguamente, habría mucho trabajo, ¿no? Es que había mucho trabajo del campo, que es lo que se hacía aquí. ¿Qué hacía, sobre todo? Pues, se hacía todo de uvios, lo mismo para los mulos que para las vacas. Y viergos, angarillas, para lavarcina, y viergos para aventar, y cháctiles, eso que era diario. ¿Cháctiles qué? Los mangos, un mango para asadones, para asadas, que es lo que es, para cavar oliva. Y eso era, uno tenía que estar dedicado, por lo menos, todos los días a la granjeza. ¿A eso? Por lo menos uno. Los otros días, luego, iban mucho, como había cinco, ellos cuatro y mi abuelo, pues, siempre había un par de años, siempre había por los cortillos. Iban, en vez de traer las cosas, esos, los cortillos más grandes, pues, bueno, que se vengan aquí, uno, dos, cuatro o cinco días. Y arreglaban todas las cosas para todo el verano, si era para verano. Luego, ya cuando terminaba el verano, ya empezaba el otoño, pues luego, los uvios, que rompía mucho, porque había cortillos que había cinco, ya seis yuntas, y se rompían, en fin, y esa era la forma de trabajar. Entonces, la madera es que estaba muy metida en la villa doméstica, en todo el campo y en las casas también, ¿no? Aquí, pues, había muchos montes. Cuando echaban un monte, pues, ahí aquí iban ellos a apartar las piezas para los uvios y los astiles, y tenían ahí, y todo el invierno, que había menos faena, pues, se tiraban preparando aquello. Entonces, lo de los uvios, bueno, lo preparaban con las hachas, todo a mano. ¿Madera de qué? Madera de chaparro. De chaparro. Y los uvios se hacían más bien, casi todo, de ala monegro. De ala monegro. De ala monegro. De manera que se sacaban, se gastaban los uvios, que es lo más... Para los uvios, pues, porque el chaparro no sale en troncones liso y derecho. Que eso, le echaba a mi abuelo, a mi padre y a mi tío, dos uvios. Tenían que hacer dos yugos, como era el yugo, pero aquí le decíamos... ¿Gubios? Por día. No, tenía que hacer escalón. Coge un tronco y le daban preparar un yugo, o las vacas. Dejarlo preparado para... Sí, no, no, a diario tenía que hacer todo, que se levantaba alguna vez temprano para eso, pues, a lo mejor más tempranillo. Más tempranillo, pero no, pues, si como parara más temprano le mandaba otra cosa. Pero vale que... Entonces, antiguamente, también esos trabajos artesanales eran también de día y de noche prácticamente, y de lunes a domingo, ¿no? Sí, sí, ahí no había nada. Porque yo, los primeros esos, los domingos, trabajábamos en mi casa, que a lo mejor se paraba a las seis de la tarde, pero el domingo a lo que le trabajaba. Le trabajaba también. Y por las mañanas, a las ocho de la mañana, a las ocho, casi en invierno, en ese tiempo, a las seis, muchos días estábamos trabajando, ahí, para luego, en el tiempo de la calor, nos quitábamos un rato del medio. Como yo he estado, mientras yo he estado, pues, he hecho lo mismo. Supongo que también la profesión habrá cambiado mucho de los tiempos de su abuelo, incluso los tiempos suyos, y ya hoy día no tendrá ni punto de comparación. Ah, es que no tiene, claro. Es que hoy hay, pues, precisamente, que dicen mucho... Es que ahora no se hace yugo, ni se hace... Es que si hubiera, no hay donde hacerlo, porque no hay madera. Claro. No hay madera. No hay madera para hacer eso. Claro. Porque la madera, antes, la que traían de aquí, de... Eso, del monte, iba al monte, y a los olivos, donde talaban los olivos, pues, ellos iban apartando lo que era para echar el mango de los astiles, como se le llama, y al monte, o a preparar la otra madera, que era lo de los obvios, y esas cosas. Y hoy, pues, que, si hubiera que... Ni hay álamos para los yugos de las vacas, ni hay montes de pachaparros para los obvios de los otros. Y es que incluso pastiles se verían negros, porque los olivos que hay, antes que ponían muchos olivos, había muchos olivos nuevos, y que eran de salir, porque los olivos viejos no pueden salir madera para eso. En fin, que eso ya está todo descontrolado, de una forma... Y con aquello tiraba toda la familia para adelante, con aquella carpintería. Se acababan entonces muchos productos. Porque luego ellos salieron de eso, y luego mi padre mismo, que es donde yo conozco más, pues, se casó mi padre, y en que yo conocí a mi padre eso, pues, cuando él se casó, un tío mío se había casado, que era mayor, vivía aquí. Entonces mi padre se fue al campo, a un partido que había muchas casas, y allí estuvimos hasta que tenía ocho años y medio, ocho años y medio me vine yo de allí, porque ya se vino aquí, hay dos casas más para arriba, que ahí hemos estado ya todo el año. Porque entonces, como te digo, era a base de suelo, de hacha y de sierra, había una sierra que era así, y la sierra en el centro, aquí dos parados, y ahí cogíamos, y mi padre mismo, lo habíamos hecho, un tronco de encina así, para sacar tablas de cinco o seis centímetros, para hacer las bancas, para las matanzas, y esto era a mano, nos íbamos, hacíamos hoyos, nos poníamos allí, y empezábamos, todos los días por aquí y por allí, y luego le damos la vuelta y sacábamos cinco o seis tablas de un tronco, para hacer las bancas, claro, eso, y luego todo se ha perdido. Y luego han trabajado también la artesanía más fina, entre comillas, de la casa, para cosas de casa, Bueno, yo sí, yo, cuando yo ya tenía, cuando empecé, con 15 o 16 años, yo ya me pegué a la carpintería blanca, a la carpintería de hacer puertas, y ya ves que era una puerta de eso, ya la hacía yo, luego trabajábamos los otros, pero mi padre era nada más que el otro, y yo, el que hacía las puertas, y luego ya más adelante, pues yo, a hacer muebles, yo tengo dormitorios aquí mismo en el pueblo, dormitorios hechos completos, que algunos me hubieras que ahí todavía, he hecho que yo barnizaba muñequillas, que es lo que había entonces, barnizando muñequillas, que a mí es que me gustaba, y yo cuando fui a la Milib, en la Milib, pues yo me estaba con dos que había, que eran carpinteros finos de muebles, y eso, y cuando tenía que hacer algún mueble, decía, el capitán, y yo por la tarde me iba con ellos, que me gustaba, a mí me gustaba, le tenía mucha visión a la carpintería, y yo me quedaba con ellos, ayudarle por la tarde, sin tener que estar allí, pero es que me gustaba, y claro, y lo aprendí, y entonces yo ya, pues, yo he hecho ya ahí, con muchos muebles, y luego ya de aquí para acá, pues eso, carpintería, las obras, las cosas, las puertas, pero claro, ya al tiempo, pues, compré una máquina, incluso estaba mi padre vivo todavía, cuando se puso la máquina, la puso en el 62, la máquina, y ya con esa máquina, pues, luego ya más para adelante, pues ya compré yo otra, y en fin, ya se monté. Antiguamente, esto es una curiosidad, o algo anecdótico, pero habría muchos accidentes, pequeños accidentes, a lo mejor dentro de la actividad, ¿no? Depende, porque yo mismo, mi padre, pues, tuvo varios accidentes, con las hachas, con martillos, porque los yugos, pues, había que emparmarlos, y se metían unos, unos aros, que se llamaban, un ciño, y él tenía eso, pobre, y yo le decía, pero papá, pues no ponga usted la mano ahí, él pone la mano aquí, y le pega al ciño, que va llevando, los anchas que oían una vez, y ¡pum!, y los vi yo más de una vez, pero vale, con las manos rotas, y con las hachas, luego yo, he estado toda la vida, con máquinas, primero con las manos, y después con maquinaria, y tengo los cinco dedos así, no tengo nada, he tenido mucha picardía, mucha precaución, yo para por qué cobrar, yo estaba siempre, mi padre mismo, estaba siempre encima de él, no, con las máquinas, desde que pusimos las máquinas, él se arrimaba un poco, dos veces se cortó con las máquinas, porque no tenía, cogía una piezasilla pequeña, la mejor, no, no me toteo, entonces yo, cuando era una cosa pequeña, pues yo tenía a mí, una tablita así, con un dedo, entonces, la ponía aquello, y aquello se llevaba, la piezasilla, porque en esa profesión, antiguamente había gente, que a lo mejor, se quedaba sin un dedo, o le cortaban un brazo, bueno, los carpinteros, que no tengan dos dedos, o el dedo gordo, el dedo gordo, hay la mayoría, de las cintas, las cintas, lo que se pone, y yo es que tenía, yo cogía la cinta, y cogía mi tabla, mi palo, y cuando iba por aquí, por la mitad, pues ya me iba atrás, y tiraba de allí, y si la empujaba, le empujaba con otro palo, pero hay mucho, más empujando, se va de golpe, nada, el dedo, toma, pero eso, pero eso no hay, vaya con el dedo gordo. ¿Y aquella carpintería, cómo era aquella carpintería, de su abuelo, me cuenta que estaba ahí, a la cara? Si aquello era, como ya digo, como poco más grande, que esto, tendría pues, como dos metros, más que esto, si acaso, y allí estaban, todos, allí tenía los bancos, el banco era, un banco, para trabajar, sentaba allí, con un rol, y ya tenía, para estar allí, para trabajando, claro, y que llegaba, la gente del campo, sobre todo, en la que pedía, el campo, y el pueblo, pero luego, todo el campo, de todos estos alrededores, como venía aquí, porque tenía, no es porque, se ayudó de ellos, pero tenía mucha fama, para, de que trabajaban bien, mi abuelo, y mi padre, y eso, para los uvios, y los hostiles, eso era, y era, era familiar, la empresa, no? no había gente, nada más que ellos, ellos, así, no había, ninguno, ni enseñaron a nadie, ni nadie, ¿su abuelo era una persona letrada, o sea, sabía leer y escribir? no, 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 era como, como todos, mi tío, ninguno, ninguno había estado, incluso yo, yo no tengo estudios, de estudios primarios, yo, aquellos años de la proguerra, pues no había maestro de escuela, venía aquí un maestro, estaba un mes o dos, y tal, pero mi padre no me dejó, gracias a Dios, y buscaba, todos los maestros que salían, claro, los maestros del campo, venía un hombre, estaba acabando el higo, de noche, pero de noche venía a darnos lesión, un hombre que sabía de él, nos ponía problemas, claro, yo como yo digo, ahora yo no sé, donde nace un río, ni donde muere, ni la cordillera, ni lo de eso, estamos pegados, ahora yo de cuenta, y me, se les ha aprendido solo, sí, porque estos maestros, tuve cuatro maestros, y lo menos había dos, de los que sabían mucho, y nos ponían problemas, y luego que se le dé a uno, que habíamos en la calle, había una familia ahí, que uno de ellos, es cuñado mío hoy, y eran tres hermanos, y yo siempre iba, cuando venía el maestro, bueno, en la casa de ellos, que son tres, te vienes tú también, y íbamos los cuatro, y yo y mi cuñado ese, pues que luego nos poníamos nosotros aparte, a hacer cuentas, y a hacer, y luego con el negocio, como yo empecé, desde pequeño, desde 15 años, eso que era las cuentas, y yo que llevaba las cuentas, a la carpintería. Y Gerardo, no le quiero sacar el tema tan pronto, y luego se lo iré agotando, pero la afición suya, como trovero, ya le viene de, me ha dicho que tiene alguna referencia, de su bisabuelo, y que sabe de él, que le... Le he dicho para él, que era poeta, pero a él no cantaba, entonces él no cantaba, entonces había poco de eso, porque estuvo un, anteriormente a él, pues cuando estuvo más enraigado, luego aquello se perdió, y estuvo un día de tiempo perdido, que luego yo he sido quien lo he levantado por aquí. Lo ha recuperado. Sí, yo he sido quien lo ha levantado, cuando... Ahora le seguiré preguntando por aquella afición, porque me dibuja un poco cómo era su familia, por parte de su madre, su abuelo, ¿qué sabe de ellos? por parte de mi madre, mi abuelo era un trabajador del campo, lo conocí también, él murió ahí, en la casa de arriba, que vivíamos, y ahí murió él. Tenía yo, él murió en el 44, en el 44, sí, tenía yo 12 años. ¿Y era jornalero o propietario? Tenía un jornalero, 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 él vivía de, todo lo tenía en la tierra, sí, una manera de tierra, o manera de media, sí, y traía a mi madre, y otras dos hermanas, que era, y él no... O sea, por las dos partes de su familia, provienen todos de aquí, un trabajador del campo, sí, él era un trabajador del campo, y ya está, yo lo que cuando yo lo conocía, ya ni trabajaba, o sea, ya era mayor, pero... ¿Y su abuela, supongo que como aquello entonces? No, mi abuela, por parte de mi, por parte de mi madre, mi madre se quedó con 15 meses, cuando se murió mi abuela, o sea, que yo no la conocí, mi abuela, la otra, sí, mi abuela, la otra, se murió precisamente, cuando yo fui, yo me fui voluntario, fui a Sevilla a presentarme, y cuando vine, en los tres días que, cuando vine, se había muerto aquello mañana, o sea, que me acuerdo de, porque yo tenía ya 22 años, y entonces... Y una mujer de su casa, supongo, ¿no? Sí, de la ama de casa, sí. ¿Cómo, de qué vivía, porque usted era carpintero, pero, ¿de qué vivía la gente aquí en el pueblo? Supongo que mucho campo, ¿no? Aquí de campo, nada más que de campo. Aquí, a las ocho y media, nueve de la mañana, estaba acostado, y estaba sintiendo las yuntas, una yunta y otra yunta, la había, aparte de los más grandes, que tenían cinco o seis yuntas, pero había muchos medianillos, eran cinco o seis, ocho, panellillas de tierra, y tenían sus, unos tenían un muro, y juntaban entre dos, hacían las yuntas, y hacían las vainas de uno, luego la del otro, y había seis yuntas que abrían en el pueblo, y los demás, pues, acababa olivo, y a quitar piedra, anterrar más anos, una vida de desastrosa. Dureza. Niños ya, niños cuando tenían tres o catorce años, que venga, anterrar piedra, anterrar más anos. ¿Qué había de campo? ¿Qué se cultivaba por aquí? ¿Qué es lo que más predominaba? Aquí lo que más había olivo, era lo que más ajituna, y luego, pues, el campo, el trigo, la cebada, a ver, saljaba. Supongo que todo es secano, ¿no? Sí, de secano, todo. Sí, aquí de vuelta, de regadío, aparte de cuatro huertas, sí yo cabía, pero regadío no. ¿Estaba la tierra muy repartida, o aquí había muchos señoritos que tenían? Estuvo un tiempo muy repartida, luego, al poco tiempo, empezó ya, y se ha quedado que ya hoy, hoy aquí en el pueblo, no sé, de cada tres casas, me parece a mí que dos tienen tierra. Sí, ¿no? Si no es diez vanellas, tienen cinco, y si no, una, porque, no, han prosperado, claro, y se ha repartido mucho el capital, que había tres o cuatro, que en aquellos tiempos, en tres o cuatro, se concentraba toda la propiedad de aquí, uno que decía, la casa grande, ¿dónde está trabajando? Yo tenía una casa grande, que era ahí en la plaza, que tenía el molino en la plaza, que le decían, y ese tenía trescientas, cuatrocientas maneras de tierra, que para aquí, para el pueblo, pues era uno, hoy hay por ahí quien tiene tres, cuatro mil, pero este, con trescientas maneras de tierra, pues era uno de los ricos, ricos, y todos los años, y todos los años compraba unas pocas, porque, como las manos de obra, eran tan baratas, si uno empezaba, yo los he visto, a quince pasadas, cobrar, y a catorce, cobrar catorce pesetas de orná, y un pan valía quince, pan blanco, que aquí había, se había dos taonas, y hacían pan blanco, y el moreno, eso me está hablando usted, de los años, de qué años, de ahí, eso de los años, cincuenta, de cuarenta, de cuarenta para arriba, cuarenta, cincuenta, en la projera, en la projera, ya a partir de los cincuenta, para arriba, supongo que con tanto olivo, habría molinos de aceite, ¿no?, por aquí, tres fábricas de aceite, había aquí, tres molinos, que funcionaría, con bastante, en el trabajo, eso empezaba, y en ese tiempo, pues, había, bueno, los cacarraches, como le dicen, a los molineros, que había, eso le decían cacarrache, cacarrache, sí, y, y eso, pues, había una fila, porque tenían que, había dos turnos, para que el molino no parara, había dos turnos, de doce horas, ¿el molino que era de, con bestias, o era, no, aquí los que había, eran eléctricos, eléctricos, ya había electricidad, bueno, usted lo recuerda eléctrico, sí, los tres que había, el molino a plata, el molino a las ollas, que tenía otro, y otro que había, aquí en esta calle, y entonces, pues, eso era, en el tiempo, a todas horas, y cuando empezaban, de las diez de la mañana, para adelante, ya estaban las bestias, trayendo, porque era, todo venía en bestias, no había ni carro, y además, que todo lo que había aquí, no había carrera, y la era, todo con bestias. Claro, y esta época del otoño, y eso sería la época más fuerte, de trabajo, de campo, de recogida. porque el campo, aquí empezaba, en mayo, a medida de mayo, para adelante, ya se empezaba a recoger, la borsa, la java, y ya para junio, empezaba a cerrar, la cebada, y el trigo, y ya empezaba, las eras, trillar, esto que esto, trillaba a mano, y luego aumentaba a mano, la siega, era un trabajo bastante duro, Y la siega, era un trabajo duro, eso era un trabajo duro. ¿Había muchas eras por aquí? Sí, las altas terías, mi abuelo tenía ahí, tres maneras de tierra, y tenía una era, y luego había unas eras, que le llaman, la era del Carvario, las eras del Carvario, que están ahí, a la salida del pueblo, hoy ya, y allí, porque no tenía era, pues iba allí, Era como comunitaria, Sí, comunitaria, entonces pedía, a ver, bueno, pues, este lo tiene pedido fulano, para tardía, bueno, pues yo cuando termine era, entro yo, y había cinco o seis, por lo menos, para cinco o seis, a la vez, podían estar allí trillando, y aventando, cinco o seis eras, o sea, que por lo que tengo entendido, eso también tiene su ciencia, la era tiene que estar en un sitio, donde entre el aire bien, para que pueda aventar bien, y la era esta es que, me acuerdo yo, comentaba, es que la era esta, la hicieron aquí, cuando la hizo mi abuelo, quien fuera, y el que me hizo la era, esto nos entra al aire, el poniente, que el poniente, el malaguín, para aventar, era el mejor, era el malaguín, el aire malaguín, era el mejor, para aventar, y el poniente, que ya venía de aquí, el malaguín, el poniente, eran los mejores, cuando venía el aire este, acababan dos más, se aventaban. Y luego supongo que después del verano, de la sierra y todo aquello, entraba la época de la actitud, era cuando se, cuando, ya de agosto para adelante, que ya terminaba, el, lo que es, el agosto, pues, se dedicaba a eso, a hacer, venga, vamos a hacer las manos, y coir, claro, cuatro o cinco hombres, y así a los hoyos, pues, con una sala, y una sala, hacer un hoyo, y como hoy llegara más, que ya lo hace, entonces, y luego venga, acá es mano, vamos a quitarlo de la finca, y iba, ¿Mano qué es? Mano es un montón de piedras, porque iban por el, por las asas, entonces las piedras, y las iban recolectando en un sitio, y hacían, para que no tuvieran las asas, la iban haciendo en mano, y cuando ya era, empezaba, vamos a quitar mano, hacían el hoyo, y luego, eran niños, las puertas a la cabeza, de los más chinos, más menudo, y los demás, con parihuelas, unas parihuelas, que le llamaban, que se hacían dos palos, y cuatro o cinco, si atravesaban, entonces, echaban allí las piedras, y los tíos, a hoyo, y otros, a otro, y, y, y a quitar las piedras del medio, a enterrarlas, ya quitaban un mar, las enterraban allí, y ya quedaban aquellos, que hoy es que no hay ni uno, porque hoy ya después, pues empezaron con las maquinarias, y las enterraban, llegaban unas máquinas, hace hoyo, y luego la paraban, vengan, echaban las piedras allí, y ya no quedó ni uno, pero entonces, se hacía, la producción, la producción de aceite, que es lo que también había más, ¿salía aceite fuera del pueblo, se vendía fuera, o quedaba para, para el sumo doméstico? no había, había, porque fue cuando, ya digo, cuando aquello, porque hoy ya, de otra forma, y hoy se envasa ahí, y luego se llevan las productoras, lo venden, pero entonces, no había muchos traspelos, claro, cuando la Pro-ER, eso había muchos traspelos, de hecho, yo me acuerdo, que había, se juntaron, cuatro o cinco, se pusieron en Salinas, y alquilaron allí una habitación, y todo, para el tren, para transportarlo, para que el tren metían allí, se llevaban allí aceite, y traían azúcar, y café, traían por ahí, claro, porque la cartilla de racionamiento, daba para muy poco, claro, eso es que daba, para más poco, claro, yo aquí, él se comía mucho pan, negro, como decíamos, la ración, las tortas, el maíz, yo, gracias a Dios, no las probé, porque mi padre, con la cartilla, tenía sin tener nada, pero, si venían las rachillas más malas, a los, que tenían más tierra, más, oye, déjame, dos jonegas de trigo, para vales, cogiendo jonegas de trigo, se llevaban, a la taona, te daban vales, y luego ya iban por el pan, todos los días, había taonas que trabajaban, el este, y no te daban el producto, ellos hacían, molían, tenían sus molinos, sus piedras, molían el trigo, de comer la harina, y luego, tenían su molino, y hacían el pan, y de hecho, en mi casa, se vendió, que yo me acuerdo, porque cuando, el trasperlo, era proguerra, que yo pude una racha, que venía en la, la parada, cuando venía en la parada, que venían, y, y era el trasperlo, todo aquello, entonces, hacían el pan, de noche, y por la mañana temprano, pum, me llevaban, precisamente aquí, en mi casa, pues de una de las taonas, lo traía en mi casa, y ahí se vendía, venían por ahí, del campo, se llevaban, unos 15 o 20, para venderlo a ellos, por ahí, claro, y, así, venía allí, una inspección, de lo que sea, que no, que no hubiera pan allí, ni hubiera, claro, que era trasperlo, todo, y había que funcionar así, porque la cosa está, muy corta, y había que, y, y, luego, porque me cuento un poco, de su abuelo, su padre, ¿cómo se llamaba? Gerardo, es verdad, que me ha dicho, que toda la generación, de Gerardo, su padre, está allí, en la carpintería, y desarrolla el mismo trabajo, que su abuelo, ¿no? o, sí, sí, ellos, no, hacían nada más que eso, en la carpintería, y estaba ahí, bueno, a este, mi padre me contaba, a mí, muchas anécdotas, de ir al campo, y se tiraban allí, días, y, y trampé el rajón de todo, y muchas anécdotas, y mi abuelo les tenía dicho, que no quiero, que no vayáis a hacer, ninguna acentura por ahí, ahora, que nadie encerría de vosotros, y ellos, cuando había gente, que hacía, y decía, cuando le hacía alguna cosa, decía, esta noche, luego de la tarde, nos preparan la puerta, que, pero, hombre, y no vais a terminar, bueno, es que hemos llamado a mi padre, que tenemos que, ya vendremos ahora, y ahora nos vamos, esta tarde tenemos que ir, o sea, venían y los gobiernos, ¿por qué? porque había, como un día, una de las que tengo más en memoria, llegaba la hora de comer, y había cuatro personas, el matrimonio y dos hijos, y ellos, dos, comían con, con ellos, entonces, pues yo salí también, muchos campos y eso, y nosotros siempre, con los dueños, siempre, luego los añanes, los porqueros, eso, comían, y nosotros, pero, eso, y el primer día que nos pusimos a comer, nos pusimos unos tomates, unos tomates fritos, con morcillas, pero tenía cuatro tazas de chorizo, cuatro tazas de morcillas, dos para los padres, y dos para los niños, y a los otros dos, nos habían hecho morcillas, claro, pero no a comer, cuando los otros pinchanos, sueltan, y mi padre, que era mayor, que mi tío, le dije, vamos a esperar vos, pues mi tío, ya sabes cómo ha hecho papá, y no, no, pero vamos a esperar vos mañana, a ver mañana, lo que vamos a hacer, mañana, si nos ponen igual, en vez de más una sopa de eso, lo primero que hacemos es pinchar, una taza, claro, si, porque, si tú quieres comer, taza de chorizo, morcillas, que no como nosotros, come aparte, claro, y ponle a ellos aparte, que eso es una, es una, es una falta de educación, bueno, pues al otro día, vamos, al otro día, papa frita, y una taza de chorizo, cuatro taza de chorizo, y mi padre, y yo, a mi tío, pincharon, y lo primero, pues un soltacho, le hizo, y se quedaron ya ellos, la otra, dice, la otra dos, se quedaron allí, ya ninguno, ni los niños, ni los padres, dice, y por la tarde le dimos, que nos vamos, dicen, no nos pidió explicación, si nos pide, pues ya se lo hubieran mandado, nada más que le dimos, que esta tarde nos vamos, porque entonces había mucho de eso, también, los cortejos, que te quedas en una cintura, es una cintura, tú quieres comer eso, pues no me pongas en el mismo plato, y ahora una taza para ti, y a mi me da así. En los cortejos se veía mucho esa diferencia, entre los trabajadores, y los dueños, y los propietarios. Comían en una mesa, y ponía, hubiera, y luego cuando iban los segadores, y toda esa gente, que eran ya cuadrillas grandes, en cortejos grandes, ya las me asentaban 20, a comer en una mesa, entonces ponían un librillo grande, y lo que fuera, de miga, de papas fritas, y se ponían de pie, todo alrededor de la mesa, como no cabían, pues si eran ollas, pues llenaban sus cucharadas, y se retiraban, y entraba otro, y otra cucharada, y los dueños, para eso era, había, una casa que otra, que siempre, o bien el hombre, o bien la mujer, que era, que decían, no, no, esto aquí, pero era muy poco, y el matrimonio, cuando ya se juntaba, era, se volvían igual, si alguno, tenía mejor idea, y, y, supongo que también, las condiciones, las condiciones de vida, en los cortejos, serían duras también, supongo que dormirían, nos lo han costado, ¿no?, dormían en el suelo, yo dormía, claro, mi gente no, nosotros, teníamos siempre, una cama, en condiciones, o por lo menos, una parcela, de un corchón, de eso, y en un sitio, bueno, pero la mayoría, dormían en las cuadras, los añanes, eso, había unos pollos, donde estaban las bestias, las cuadras, y eso, y allí dormían, sobre la paja, sobre, unos dormían en el par, y otros en la cuadra, y otros aquí, con lo mismo, entonces, había una pila de bestias, ahí resollando, y durmiendo allí con ellos, pero allí tenía que estar, y sobre todo, había uno que le decía, el maniero, o sea, el maniero era en el campo, cuando estaban escardando, pues, había el que mandaban, el maniero, y el, y con la yunta, y eso, pues, había otro, que era el encargado, aquello, y dice, apenas dormía, porque tenía, bueno, a las dos, tenía que echarle un pienso, a la matia, o sea, que estaba, y a las cuatro, echarle otro pienso, a las seis, otro, para que lo fueran comiendo, y a lo mejor cobraba, nada, una peseta más, que nosotros, claro, una vida dura, era una vida de nosotros, ustedes de alguna manera, eran los artesanos, nosotros teníamos siempre privilegio, privilegio, por encima de, y aquí mismo no habíamos nada más nosotros, claro, mis padres, mi abuelo, mis padres, y luego cuando ya mi abuelo faltó, mi padre, y mis tíos, y yo, y entonces, pues, venía, y cualquiera le podían decir, bueno, que te vayas, que a mí no me hace falta, y los otros era, sentaban ahí en la plaza, iban toda la mañana, claro, si alguno, a lo mejor había, y el manigero, le hacía eso, le hacía pasar vergüenza, porque a lo mejor había días, que estaban descartando, pero, de esos días, pues, siempre había alguno, que era más, y le decía, el dame, al manigero, a fulano mañana, que no venga, y el manigero, era el que tenía que decir, que dar la cara, y dejarla fuera, a uno que le harían falta, tres, o cinco, pues iba, yo en la plaza, y que, tú, viene conmigo, tú, te quieres venir conmigo, y claro, y estaban allí, pero, que no saliera, pero, y se llevaba, los que le gustaban, los negocios. Además de ustedes, como carpinteros, había algún otro artesano, me refiero, a gente que trabajara el esparto, o de acerámica. Aquí lo que más era uno, que trabajaba, que era herrero. Herrero, ¿no? Herrero de... Claro, eso también hacía falta, para el campo, Estábamos todos los días, los herreros carpinteros, esto, las milhortas, esas que, yo digo, los ceños, eso, para poner a los jubios, y todo eso, pues eso, claro, iban metiendo, y que antes te repartía, que antes, venga, iba yo al herrero, que vivía allí, en lo alto, a llevarle ocho, diez, venga, que me apañe usted, y yo cogía un trozo de hierro, de lo que sea, y el tío se liaba allí, para hacer un asado, uno, eso, a mano, hecho asado, no he hecho a mano, luego ya empezaron a venir, pero, pero, ¿qué cosas hacían ahí? A mano, con unas fraguas, una fragua, una fragua, precisamente, dos de los hijos, que eran íntimos amigos míos, unos más que otros, algunos, pues, de los que estábamos siempre juntos, y vivía de eso, de la herrería, siendo, haciendo cosas, y ellos, y habíamos capres, para escardar, era un capre, que no, su padre me dijo, que tampoco pudo aprender, algo de, tuvo algo de escuela, ¿no? ¿Sabía leer y escribir? No, él sabía menos que yo, él sabía menos, sí, porque yo me enseñé a escribir, yo lo que él escribía, en los libros, y apuntaba muy malamente, para apuntar el nombre, de que sea, y no, sabía menos que yo, porque yo ya digo, yo ya cogí un poco, y cogí escuela, maestros que vinieron, algún tiempo, pero en fin, no podíamos llegar a nada, pero por lo menos, y luego yo, es que metí también, y yo daba, creía mucho, y sacaba muchas cuentas, y en fin, como yo digo, no sé, ni tengo estudios primarios, pero por lo menos, es para defenderme, para defenderse, claro, y no perderme, por el amor. Su madre, era también de aquí, del pueblo, ¿no? ella era de aquí. ¿Cómo se llamaba su madre? Balvina. Balvina. Y ella, ama de casa, fue ama de casa, o... Sí, ama de casa, ella ama de casa. ¿La ama de casa, algunas veces salían al campo también? Ella estuvo, bueno, ella estuvo de sirvienta también, cuando se criaba, como se quedaron sin madre, ella y mis dos tías, pues las otras, una se casó, y cuando una se casó, luego se quedaron las otras dos, y estuvieron sirviendo, la mayor, me parece que no estuvo sirviendo, la mayor se quedó, estaba con mi abuelo, y luego ya cuando se casó, pues ya se quedaron ellas con mi abuelo, pero iban a hacer vida en una casa. Supongo, Gerardo, que eso, las mujeres tenían el campo de acción, de actividad muy reducido, ¿no? Porque no salían normalmente a trabajar mucho fuera, sino que era la casa, y si no sirviendo en una casa. Había una acituna, que entonces se coía mucha acituna a las mujeres, que hoy ya no las cogen, pero entonces era, todos los días, unas que tenían más tiempo, el día entero, y las que no, de medio peón, como les decían. Y sirviendo, vamos a tratar de morir de medio peón. Y sirviendo, ¿qué es lo que hacía? Porque muchas vivían incluso dentro de la casa del señorito, ¿no? Bueno, aquí mi madre venía a su casa, pero ella estaba en una casa que estaba, ahí había una tienda, y la cantina, que era una tienda de las más antiguas, que había por aquí, y allí estuvo ella sirviendo, yo creo que no estuvo una más que en aquella casa, tres o cuatro años, hasta que ella se casó. Pues ella se iba por la mañana, y ya hasta que venía, a un solo o dos de la noche, pues eso. Todos los días, todos los días. Entonces en la casa había muchas más cosas que a CK ahora, porque no había electrodomésticos como ahora. Había allí mismo, en aquella casa, pues había por lo menos, eran cinco o seis de la casa, y claro, ensucia, y no había electrodomésticos, había que lavar, la mano, todo. Y hacerlo todo en mano, no había frego, no había más, o sea, todo en mano. Y pues, claro, terminaba por la mañana, venga, a ponerle desayuno, a ponerle desayuno a dos años, y terminaba, a fregar platos, y yo a lavar, y a fregar suelo, y a preparar la comida para el mediodía, y así se metían las once, cuando terminaron de cenar, pues a fregar los platos, para dejarlos fregar, y hasta las once o las doce no. Y ahora que ha dicho lavar, y yo he visto, al entrar al pueblo, hay un cuarto que pone lavadero público, eso es porque aquí hubo lavadero, donde iban las mujeres a lavar, ¿no? he entrado por allí, por el lavadero, ¿no? Sí. Ese era el lavadero público que había ahí, que ahora estaba hecho para un museo, que está preparado para abrirlo pronto, que el otro día estuve yo con el carnal, digo, ¿cuándo vamos a abrir aquello? Porque quería que yo hiciera alguna cosilla, para ponerla allí, para ponerla allí, las pilas que había, había tres pilas, grandes, venía un caño de agua que caía, y había una pila, luego otra, y luego otra, entonces, la ropa más vasta y más herida, en la primera, en la que estaba a la salida, luego aquí enfocarme, y arriba ya iba, en la que estaba la boca clara, para enfocarle la ropa cuando estaba lavada, que las mujeres allí formaban, alguna vez más peloteras, porque alguna la metía donde no era, y se, que no, meta esa ropa, que aquí es nada más para enfocarle, ya lo que está lavado, y ahora, si las pilas las han dejado allí, entonces se han puesto encima de cristal, pero vaya, cristal, gorro para pisar ahora allí, y han dejado las pilas, como un museo de pequeñitos, el recuerdo de aquello, y luego otro, lo robado en la, y me pensé que quería que yo le hiciera algo, de algún yugo, o algún arabo de palo, porque los arabo de palo para sembrar, se hacían arabo de palo, en vez de ser maquinillas, como lo había luego, ya vinieron las maquinillas, pero primero se hacían, de madera, madera, arabo de palo, y bueno, ese era el trabajo de las mujeres, que era bastante, trabajoso, laborioso, muy duro, muy duro, porque era, era, de que se levantaba, salía hasta las tantas de la noche, y fregada de rodillas, y todo ese tipo de cosas, suelo todo de piedra, esta casa misma, que yo me vine aquí de alquiler, que no era mía, y, ¿cuál era la casa, cómo era la casa, por no preguntarle por esta, sino por lo amantiguo, la casa en la que usted se crió, ¿cómo era? Bueno, pues la casa ya me crié, tenía, entrando por ahí, estaba el cuerpo de cada, y una habitación, que la cama, estaba pegada, cogía, mira, aquí, y a los pies, pegando los, los dos camacernos de la cama, a la pared, y había que, una ventanilla que había, había que subirse la cama, para abrir la ventana, una habitación muy pequeña, había un pasillo, y un patio, y la cocina, pero la cocina, la cocina era muy pequeñita, y arriba, pues teníamos, dos cámaras, como decíamos, dos camarillas, que no eran habitaciones, y luego otra más grande, que es donde, había, dos cámaras, donde dormimos yo, mi hermana y mi hermano, tres que somos nosotros. En esos dormitorios, supongo que no habría, lujo ni comodidades, como hay ahora, ¿no? Sí, pero si yo te voy a decir una cosa, yo me vestí de novio, cuando me casé, con la luz que entraba, pues, había, aquí había dos casas, que era, esta de arriba, la que pega esta, y la otra, eran, que la mía, era la de arriba, y es mía hoy, porque están viviendo ahí, entonces, era de uno, solo, y en el, y luego lo apartaron, e hicieron dos casas, y donde, meramente, donde está eso, pues, había un foco, una luz, para la calle, era, un alumbrado público, una bombilla que había, y, por esa bombilla, entraba a la ventana, nuestra, y a la ventana del vecino, y esa es la luz que teníamos, la casa, teníamos una bombilla en la casa, en cada casa había una bombilla, porque usted de niño conoció la luz eléctrica ya, sí, sí, pero de todas maneras seguirían funcionando a la mejor, pero es que teníamos una bombilla en la casa, y ya está, una, entonces arriba, como yo digo, con esa luz que entraba, pues entraba la luz, abriamos la ventana, y entraba la luz, y yo me acuerdo, yo me vestí de novio, allí arriba, vistiéndome, y tenía yo ya 26 años, con la luz que entraba por eso, pero usted conocería los candiles, había que encender un candil, pero digo que si no estaba aquella luz, había que encender un candil, y yo el candil, y estaban los candiles colgados, y no me, porque, ahí está antes o se iba la luz, y si tenía que ir para algún sitio, pues ahora, yo, de hecho, pues he hecho, muchas atablas, con un candil, porque, miren si sería, por favor, torpe, y hay que ver, teniendo una bombilla en la casa, y no tener, decir, yo me he comprado, a cobrar, a apañar un cable, y me llevo, la luz a otro lado, a la luz allí, nada, a la carpintería con el candil, y toda la noche con un candil allí, haciendo una atabla, y todo el raro, sigue solo pegando allí, martillado, ¿Ataúdes hacían ustedes desde siempre? Yo he hecho muchos, aquí se hacían siempre, aquí vinieron los primeros ataúdes, vinieron, a partir de, en el 56, a partir del año 50, a partir del año 50, vinieron ya hechos, pero hasta el 50, eran hechos, hechos a mano, ¿y de qué madera eran? de, en el estado, hablan de pinos de gallegos, que venían de Galicia, venían de por ahí, de pinos gallegos, que decíamos que era tan malo el pinos gallegos, es que es como jefe del estado, es gallego, como franco, vino de Galicia, y la madera de gallegos, del pinos gallegos, es muy bronca, es muy mala, luego ya había otro, era el pino flández, pino rojo, ya más terno, y más dócil para trabajarla, y mejor, pero venía al principio de... de tabla no, entonces no, se gastaba la maquina y gallego, y no gallego, ya empecé, luego ya más mayor, a poder traer de la otra madera, porque es que tampoco se podía hacer una puerta de madera buena, porque valía dinero, y no había dinero, claro, un ataúd que podía, que podía valer, pues un ataúd valía, valía 300 pesetas, si era tapizado con tela, porque la mayoría eran pintados, yo cogía novalina, un papel de novalina, y en un lado a mano, bueno, y un escobino, en vez de una brocha, porque el escobino que un día más, era pintarlo en negro, y ya está, y también valía 30 euros, los años 40, 50, los años 40, bueno, yo ya cuando, fue la del 45, que fue cuando ya empecé yo a trabajar, y valía eso, me parece que era 125, 130, pero claro, le costaba trabajo pagar eso, mejor que hoy, 500 mil pesetas, cualquier entierro, yo llevo, yo llevo 62 años cobrando, de Santa Lucía, soy cobrador, y todavía estoy haciendo entierro, y conozco a su hijo también. Bueno, me ha contado también, que bueno, que su padre heredó la misma actividad, que supongo, que desde muy pequeñito, en este tipo de, de gremio, se le enseña a uno el trabajo, y, y lo aprendería a su padre, igual que usted lo aprendió, y el suyo, como no había escuela, pues estaba, de niño, estaba metido en la carpintería, y si es yo, pues pasaba igual, yo estaba, yo me acuerdo, que estaba mi padre trabajando, una vez en el campo, en un cortillo, labrando vigas, y yo, intenté hacer, tenía yo 14 años, hacer una mesa, con su cajón, para una cocina, y la iba haciendo, y digo, no, hasta que no la tenía que terminar, y cuando, lo que hacían día, lo escondía, para que mi padre luego no lo viera, y hasta que ya la tuve hecha, y luego, pero bueno, yo solo la he hecho, a mí es que me gustaba la carpintería, y yo solo, y luego, pues eso, desde que tenía 13 añillos, pues pegado por la suela, ya echando astrines, y ya. ¿Ustedes han trabajado también, en el tema de los tronos, de las imágenes de la iglesia? Yo he hecho, yo he hecho los tronos, para aquí, yo ya cuando me puse eso, entonces, a lo primero, pues yo el que manejaba los tronos, había una, que ella se ha quedado, para vestir los santos, entonces ella ha seguido, ha seguido vistiendo santos, ella es la que vestía los santos, y yo el que apañaba los tronos, había un trono solo, llegaba la Semana Santa, salía una profesión, ella tenía que ir, vestir a la Virgen, enseñar eso, y yo a ponerla en el trono, y a preparar aquello, terminaba la profesión, teníamos que quitar que el santo, poner otro para la otra profesión, poner allí otro, y ella, pues se venía, y era, me pasó una, esto es que no lo puedo contar, bueno, pues no lo puedo contar, yo lo corto, no, no, eso, lo que yo debía decir, sí, yo sigo con el ritmo este, que entonces, como no había nada más control, pues ahí teníamos que estar, yo estaba toda la mano delante, me vestía yo en mi ropilla, pero el mono lo tenía ahí en un bar, a la vera de la iglesia, para cuando terminaba, me ponía mi mono, para ir a, arreglar el trono, para la otra, luego ya al poco tiempo, pues hice yo un trono, pues a mí me gustaba ir, y luego ya hice otro, ya, eso fue ya por los años, el otro lo hice ya en los años 70, ¿verdad? Sí. Y la Villain de los Dolores, y esos son los dos que, que hay todavía. Y que se procesionará, supongo también, en Semana Santa, ¿no? En Semana Santa, claro, sale una profesión, el Jueves Santo, sale una profesión, sale la Virgen, y sale el Señor crucificado, y luego va a la era del Carvario, luego vuelve, llega a la plaza, y lo vende, es cuando lo vende, y viene Judas, así hace, viene Simón, te atraniza un poco, y viene Simón, que se queda atrás en una casa, y luego ya lo pone ahí, los soldados romanos, y Simón viene ahí dando vueltas, y cuando le dicen, allí está el Señor, sale corriendo, entonces va los soldados romanos, y viene él, y empieza a investigarlo, y ofrece, se hacen las enseñas, por 35, monedas, y el capitán del soldado romano, le dice que no, el capitán le pide, y él le da 10, y luego el otro ya se viene a 30, y el otro 15, hasta que ya llega a un acuerdo, y luego se arrepiente, y va otra vez mirando, y dando vueltas, y va otra vez a decirle, que está arrepentido, y el capitán de los soldados romanos, dice que no, que ya eso está, y entonces tira la bolsa, la bolsa de las monedas, que llevamos, las tira, y va y le ata una toalla, en la cruz, y ya está en la provincia, otra vez, eso lo hacen aquí desde siempre, ¿te lo recuerda desde niño? desde niño, y que hubo un cura, que quiso quitar algunas cosas, luego, hay una tradición, que es el que quiso quitar el cura, entra a la profesión, la calle adelante, sale por ahí, da la vuelta, entra adelante, baja por esta calle, esa calle para allá, y luego sube para la plaza, pero, la virgen sigue para adelante, no, la virgen se queda ahí, en la esquina esa, y el señor sigue por allí, y la virgen ya, luego la suben, y la corren, van unos pocos, suben al barrio de la calle, y el señor está puesto en la otra punta, entonces, viene San Juan, a decirle a la virgen, que allí está su hijo, y van, San Juan, que es una persona disfrazada, de los soldados romanos, San Juan, San Pedro, San Mateo, en fin, doce soldados romanos que hay, y entonces, salen todos, con el trono y la virgen, todos corriendo, con la virgen, para ir a, y los soldados romanos, le cortan el paso, cruzan la espada, se vuelven para atrás, corriendo, y luego otra vez para allá, y ya las de tres veces, pues le abren el paso, y ya se enfrentan a la madre, con el hijo, y eso, eso tiene que ser bonito, o eso, es una tradición, es una tontería, pero una tontería, que es una tradición, muy antigua, y nosotros, vamos a correr a la virgen, y vino un cura ahí, y le dijo, nos levantamos al pueblo, usted, se mandará a la iglesia, o lo otro lo que quiera, pero esto no, esto no, es que la corona, bueno, la corona, pues la corona, se le pone, entonces, le compran, la bien compran una corona, para correrla, que le pongan la más vieja, porque claro, los traqueados, no van corriendo, pero, quizás no, es correrla, Virginia, es una tradición, es una tradición del pueblo, y es que, usted la recuerda de siempre, de siempre, yo me acuerdo, mi padre, de hecho, mi padre, cuenta, que él fue soldado romano, yo también lo fui, en mi tiempo, fue soldado romano, o sea, que hay gente, que teatraliza la semana santa, que unos van de romano, otros van de, de Irán, de Buda, los soldados romanos, y los apóstoles, los apóstoles, los dos apóstoles, y los soldados romanos, que son, capitán, teniente, sargento, y diez soldados, me parece que son los que más, y hoy está quedando, ya gente, algunos van, muchas muchachos, porque no hay gente, ya que salga, la mayoría, en el que hay, y un hermano mayor, que el que lleva eso, lo llevan muy bien, y hace compromiso, pero ahora, para la virgen, y para el señor, para los tronos, para llevar eso, para eso sí, y se corren, se sigue corriendo, y se corre, y salen todos, gente de veinte, treinta años, y cuarenta, trajeado, todo vestido, en condiciones, y eso, pero luego ya, para las prisiones más pequeñas, para las, hay otras prisiones más pequeñas, y van, y los, para los apóstoles, bueno, muchachos, pero para los soldados romanos, sí salen todavía gente más, y, y, ¿qué más fiesta recuerda, a tradiciones de aquí, del pueblo, me refiero, aparte de la suya, que ahora nos vamos a poner a hablar de ella? Sí, porque esta mía es de ahora, de ahora, antes no existía aquí tampoco, está de las puertas, aquí, carnaval, por ejemplo, se celebraba, el carnaval, es lo que se, la tradición, eso que hay aquí, era, la, la semana santa, el carnaval, y las ferias, y las ferias, había una feria de ganado, la más grande, de por aquí, sí, en un pueblo tan pequeño, porque tenía su, coincide que era, la última de por aquí, la última de por aquí, y aquí había la feria, y de, y tres días de feria, y uno un día de camino, de un pueblo a otro, como era todo a pie, pues era todo un día de camino, la feria de Loja, me acuerdo, era el día cuatro, cuatro, cinco y seis, el siete de camino para Trabuco, o sea, de Loja, tres, cuatro, cinco, el seis de camino, siete, ocho y nueve, el Trabuco, y el día, del Trabuco aquí no había camino, era al otro día, el día diez de octubre, era aquí la feria, y era la última ya de por aquí, ya pasaba a Arsalá, que está ahí ya más allá de Granada, y entonces ya, pues claro, por eso era la más grande, porque el que tenía que vender ya, y vendía, y el que tenía que comprar, también compraba, porque ya uno tenía ojeado, una bestia, una yunta, uno de vacas, de mulos, de lo que sea, y dije, a ver si me la de a, y ya venía, si no me la de a tanto, le doy ya lo que sea, pero yo tengo que comprar. En aquella feria de ganado, ¿qué había? ¿Qué ganado había? Había, pues había, venían piaras, piaras de muletos, y de yeguas, y caballos, y vacas, se ponía todo ahí por arriba, que no había caza, eso lleno, y yo a todas las calles, por el primer día, por la mañana, me acuerdo yo, me poníamos ahí en la esquina, yo y los, todos los de por aquí, a ver, a entrar las vacas, eran piaras, de vacas, y piaras de muletos, y guarro, y cabra, y oveja, venía de todo. La feria de ganado, que luego fue la feria de, de fiesta. Hoy está, luego había, porque luego, entonces que no había nada, luego de fiesta no había nada, en la feria, y era, bueno, había, venían de campo, y de todo, y pasearse, y venían los cochecitos, y venían, en pequeña escala, hoy ya viene, todo lo que viene en grande, y hoy ha recuperado, en carne, ha recuperado una feria, que viene, que es, es, la primera, son los poetas, hoy en día, en las fiestas más grandes, de bienes, y las ferias. Y los poetas, porque me hable ya de esa afición, ¿de dónde nace, su, su afición al trovo? ¿Qué es el trovo? Bueno, pues el trovo, es que yo, mi abuelo, pues era trovero, era poeta, como aquí decía, porque aquí decíamos, su bisabuelo, mi bisabuelo, entonces, pues de ahí, lo llevo yo, porque eso es que hay que llevarlo, en lo que, nosotros conocemos, hay quien lleva 40 años detrás de mí, y de otro, de eso, y van todas las noches a escucharnos, pero no sabe hacer una quintilla, no sabe, eso hay que llevarlo, y que lleve, de hecho, yo tengo una nieta, que con cuatro años, tuvo hormigón ya en el tablado, luego fuimos a dos y medio, haciendo, a cantar, y yo era niña, con cuatro años tenía, y es porque lo lleva dentro, y yo como, yo y mi mujer, comemos lo de mía, y tengo un nietecillo, que tiene ahora cuatro años, la otra tiene diez años, y ahora no quiere, ahora está, pero, estamos comiendo, y yo estoy haciéndole rimas, vamos, vamos a hacerle rimas al tenedor, vamos a hacerle rimas a la cuchara, y es porque ellos lo llevan también, y entonces yo lo llevaba de mi bisabuelo, y yo cuando estaba en la mili, le escribía a mi mujer, lástima de que eso se haya perdido, cartas enteras, no, en poesía, pero en cuarteta, es lo que yo decía, cuarteta, que tengo yo relaciones hechas ahí, ahora veremos algo, en cuarteta, pero luego ya, pues, me, inculqué yo con la quintilla, que es lo que se hace, verdaderamente, que es lo que ya es, profesional, la quintilla, y yo iba por ahí, pero aquello se cortó un poco tiempo, se cortó, en la progencia se cortó la, y luego se empezó, y una noche, pues vine yo, a comer, para ir a llevar unos palos, que yo había preparado a una obra, por la noche, y yo tenía un citrógen, y me encuentro que hay dos poetas, en la televisión, y digo, uy, digo, niña, por la comida que vamos a comer, ahora cuando comamos, llevaré yo los palos, que esto, hace mucho tiempo, y no he visto yo, y era un hombre y una mujer, y José María Íñigo, era el presentador, eso estaba hablando, los años 50, no, 60, yo tenía, 42 años, tenía yo cuando, bueno, si mi niño tenía 3 años, tenía 3 años, y tiene 41, pues hace 38 años, 38, y tengo 79, hace 41 años, en el año 70, 70, 70 fue cuando, año 70, aproximadamente, y usted en la tele, que había, estaba un hombre y una mujer, cantando, y digo, por la mesa vamos a comer, y yo voy a ver eso, y cuando terminamos de comer, pues yo venga, cogí a mi niño, y me lo llevé, para llevarlo conmigo, en el coche, y cuando venía, pasábamos por cerca, de un bar que había, en el campo, y digo, vamos a ver esta marca, y me encuentro, que había dos poetas, cantando en la puerta del bar, y digo, será posible, que esta noche, vienen estos de poetas, y esto es que, bueno, tanto que es que, había uno de allí, de aquí, estaba allí en el bar, y digo, tú vas para el pueblo ya, y dice, pues toma, llévate a mi niño, era un vecino de allí, y digo, llévate a mi niño, le dije a mi mona, que ya iré yo, un día de estos por allí, y me quedé allí, entro al bar, y me dice el del bar, carpintero, como ya me conocía, que me gustaba, y que yo cantaba, por ahí algo, que al mentir, no nos vas a dar sentarte ahí con eso, que está Pedro Rama, y Basilio en la cruz, en otro, otra de ahí, allí más allá, que eran dos de los buenos, y vamos a ir allí ahora, y digo, pues venga, vamos, que yo he mandado ya a mi niño por pueblo, nos fuimos allí, y allí canté yo la primera copla, que está rogando por esos mundos, en todas partes de eso, la primera copla que yo canté, al público, así, bueno, yo había cantado ya más, pero, la primera que yo lo canté, con poetas de verdad, fue aquella, porque empezaron dos, claro, de los que me conocían, venga, carpintero, venga, dile algo, que no, pero dile algo, claro, yo me ponía, yo estaba reuntando, pero claro, esto es espontáneo, esto es poesía improvisada, entonces tiene que ser improvisado, y yo no sabía improvisar, yo tenía, lo improvisaba, pero con tiempo, claro, cuando hacía yo la quintilla, ya iban ellos con otro tema, ya que ya no servía allí, o sea, por eso la improvisación tenía que ser, rápido, ¿y de dónde, ¿dónde escuchó usted por primera vez ese tipo de versos? ¿el de su bisabuelo? ¿lo llegó a conocer y lo llegó a escuchar? No, 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 ¿y entonces usted? ¿Aquí en las ferias? ¿De niño, ¿no? Aquí se hacía las ferias más grandes de Poeta, las ferias, las ferias esas de octubre, venían de todas partes, y decían, vamos a ir a una feria de entrevistos, porque allí hay gente de poeta. ¿De dónde venía? ¿De dónde, esta tradición, ¿de dónde está, por dónde está extendida, que usted ya la habrá conocido? Esto estaba entonces por aquí, y aquí la parte esta del pantano de Hignaja, Hignaja y la parte esta de Córdoba, era todo, pero por esta parte de... O sea, sur de Granada de Córdoba y norte de Málaga, ¿no? Norte de Málaga, era donde se... pero aquí la feria es que era célebre para los poetas, porque es que venía y estaba, se cogían dos o tres, mira, anda a ver tú, y este tú, ve yo tú y con este, y se traía a fulano que está allí, que nos vamos a ir, a tal sitio con esto, a tomar una cerveza, lo traía allí, a tomar un vaso de vino, y lo untamos allí. Y untaba a los poetas, ya empezaba a las mejor las 10 de la mañana a cantar allí, y estaba ya toda la feria cantando, entre allí, si combinaba, se lo llevaba a otro lado, y se tiraba a toda la feria, en un sitio y en otro, y allí yo quería cantar, yo me acuerdo yo, con 18 años, pero yo cantaba muy malamente, tenía las dos cosas en contra mía, cantaba muy mal, y no sabía improvisar, y entonces al no saber, pues yo me ponía a levantar la copla, pero cuando la fraguaba, el tema ya había cambiado, ya no servía aquello allí. Aquellos, perdone que le corte, aquellos trovadores que venían a las ferias, eran gente que tenían esa afición, supongo que se dedicaban, eran canaderos normalmente, o eran agricultores, eran agricultores, gente de campo, gente que no sabe uno, cómo sacaban aquellas coplas. ¿Y qué se iban buscando en esas ferias, o que venían? No, ellos venían, porque muchos de los que venían, unos que venían a las ferias, y además que les gustaba, y sabían que allí, y la gente, los que los conocían, pues seguían buscando, para eso, para juntarlos, y ya los enganchaban, y ya otros, vamos, allí en la casa de Bruno, que hay poeta. ¿Y eso tiene algún ritual? Me refiero, se juntan, tienen que ser un número de personas, o puede ser el número que sea, y tienen que empezar de una manera, o, ¿cómo es el desarrollo? Entonces era una forma, y ahora es otra. ¿Cómo era entonces? Te lo explico las dos cosas. Entonces era eso, que a lo mejor, iban dos amigos, y se llevaba uno, un poeta, que también quería un poeta, y le decía, vamos a hierbaros, a tomar una copa. Claro, a la mía, entraban los otros, con el otro, o con dos. Hombre, venga, venid aquí. Yo ya lo tenía entramado, con mi aire, o con la idea. Venga, venga, dile algo. Y ya, uno le decía lo que fuera al otro, y ya esperaba, a lo mejor, había otro que, pues, tal sitio, están cantando, están purano y peringano, que están cantando, allá que venían, yo, estamos cuatro o cinco, venga, vamos a cantar moquín, cobría una mesa, y le decía, venga, pon aquí una botella de guardia, y todo lo que sea, y luego de los espectadores, en una mesa, pues eso es lo que, venga, ponle allí una botella de guardia, y te hago poeta, y luego, ellos pasaban una mesa, pasaban... El platillo. El platillo, y para que le echaran algo, le echaban a eso, era una perra gorda, una perra gorda real. ¿Y sobre qué se rimaba, entonces? Pues, se hacía mucho, entonces, de campo, como el campo, era mucho, lo que había por aquí, pues, se cantaba mucho del campo, de que uno, que se sabía mejor trabajar, que el otro, que tú, nunca sabías trabajar, que no es cuando... Luego había una cosa, que era mala, que era que, entonces, por final, no tenían cultura ninguna, hoy tenemos otra cultura distinta, y se espartaban, y se metían con las familias, y se... Yo, de hecho, se... Bueno, se... en llegar a matarle uno a otro, pegarle dos tiros y matarlo. Matarse. Por copla. Y yo estaba cantando con los hijos de uno, que le mataron el padre. Y yo estaba cantando con ellos, y cuando era más pequeño, luego ya de mayor, más... Ahora no hace mucho, tuvimos aquí la realidad cantando, y uno de ellos estaba allí, escuchando, y empezaron a cantarle, y me llamó él a mí, y dice, Gerardo, mira, tú me conoces mejor que esto, esto no me conoces, pero tú me conoces de chico, y tú sabes, yo no voy a cantar, no me obligué, que yo no voy a cantar, y por lo menos tú no me cantes, y dile a ellos, que si no quieren esforzarse, que yo no voy a cantar, porque estaba dolorido del padre, y entonces no, no sabe a qué, a dónde salir. Porque hay un poco de pique, ¿no? si es lo que pasa, que se pica, claro, y se pica, pero como ahora lo hacemos, ahora te voy a poner un poquillo, para que veas un poquillo, un poquillo de picardía, entonces, pues lo hacían eso, y había cualquier cosa, eso, que yo te digo, que lo mató uno a otro, pues estaban cantando, en un arde ahí, en la Fuente, eso pertenece a Granada, estaban cantando, y en aquellos años de la proguerra, y por lo visto, les salían, no, y aquello, sí, aquello fue el reciente de la guerra, unos piojos, que tenía piojos, lo que le cantó a uno, que le asomaban dos bichos, por el cuello camisón, y el otro, y el otro muy perezoso, pues, salta diciendo, dice, yo sé que tú tienes fama, y te quieres reír de mí, pero todavía me queda otra trama, de la noche que dormí, con tu mujer en tu cama, si era verdadera malo, y si era mentira, total, que el otro se le metió en la cabeza, y se fue, bueno, se fue a, pero claro, en mediar hoy no pasó nada, pero se fue, y uno dice, que hasta cuidado, que ese vive ahí cerca, y ese, vamos, efectivamente, se salía un par de calle, un par de ahí, venía con una escopeta, y lo pudieron controlar, pero el tío se le había metido en la cabeza, y a la otra mañana, se fue a donde el otro vivía, y lo esperó en un sitio, y iba con una yegua a darle agua, y le pegó a dos tíos, y lo mató, y lo mató, y hoy no sé, cantan como placer, cantamos con educación, nosotros nos faltamos, nos faltamos no, nos metemos con los peros con nosotros, sí, y de cosas más divertidas, hay uno que es guardia civil, que ya está jubilado, y cuando estaba en la tribu, y va, y nosotros, ese y yo, pues cantamos, y hacemos unos pies forzados, que le llaman, que el pie forzado es, que tenemos que empezar, la copla, con lo que termine uno, tenemos que empezar el otro, y el guardia civil, y este y yo, hacemos unos temas, y nos metemos nosotros, yo empiezo a meterme con él, decirle que, pero yo en vez de, inventar la guardia civil, pues invento, el guardia civil, como la otra noche, no hace mucho, y canté dos de las coplas, de las mejores que cantaba, con este guardia civil, porque estábamos eso, y le canté una copla, y decía, ¿cómo era? mi abuelo me dijo a mí, que un gitano se murió, sin parar de maldecir, al cura que bautizó, al primer guardia civil, y luego le canté otra, que le digo, el verte me da alegría, porque ya nos conocemos, muérete ya, cualquier día, porque con un guardia, más o menos, apaña la compañía, y en fin, y ya es así, y luego empezamos, otras dos veces, empezamos un tema, con la carpintería, y a la vez, empieza, cuando yo estoy tan tranquilo, empieza diciendo, este carpintero, que es más malo, y eso que me hizo una puerta, y me entra el aire por todas partes, y yo, empiezo a meter, y yo, como yo, que no lo puedo ver, porque, es de que me denunció una vez, que me ha puesto ya, más multas, si algo se la da de amigo, y empezamos por ahí, y luego ya, cuando, ya echamos unas cuantas, porque yo le tengo, tengo unas cuantas, una que me acuerdo, de estas noches últimas, que le canté también a una, de cuando ve mi furgoneta, pues yo tenía una furgoneta, con la carpintería, cuando ve mi furgoneta, dice, ahí viene el carpintero, y él se va para la cuneta, y le dice al compañero, hazle tú la papeleta, y yo tenía que denunciarte más, porque va siempre sin papeles, no sé qué, y nos metemos, y luego ya, cuando me parece, como la otra noche, que estábamos con una de esas, y me acuerdo, de la última que le canté, la otra noche, que le digo, digo, ya debéis de perdonarme, que esto va a tener mejora, yo en ritarme, en ritarme, no voy a en ritarme, digo, le he hecho una mercedora, y ya he dejado de denunciarme, y él me encanta, lo que sé, siempre son con un punto divertido, de gracia, nosotros intentamos, no más eso, divertir al público, y divertir a nosotros, pero divertir al público, pero sin molestar, nosotros nos molestamos, y nos tiramos, pero como sabemos, vamos con una amistad, sabemos que todo esto tenía, nosotros terminamos, bueno, pues ya, hasta tardío, hasta otro día, la gente alguna vez, se cree que, que es verdad, que está complicado, yo tuve, porque yo tengo una pila de grabaciones, de la televisión, están todas las televisiones, y una vez llevé a uno, a Barcelona, como que estábamos, con la Ana Rosa Quintana, un programa que había, en el que decía, nunca es tarde, para reconciliarse, y lo llevé, porque llamé yo una noche al teléfono, y, y a la otra mañana me llamaron, y yo no sabía, y digo, y ahora que hago yo, y es que llevo, y si es que me, ustedes han dicho, yo dejaba una coplilla puesta, en el contestador automático, y, bueno, la otra mañana, y yo no había pensado ni quién, y también me acordé, de uno que había en Priego, que hace dos meses que lo enterramos, y digo, y pues este, que estaba viudo, no tenía atender, y digo, pues este va a ser, y entonces lo llamé, a Priego, y digo, y mira que, y estaba un nieto, que estaba en su casa, y digo, busca tu acuero, y que no vaya a hablar con nadie, hasta que no hable conmigo, porque yo había dicho, es que llevamos, casi dos años, digo, pues una tontería, estábamos cantando, y picamos, yo, me faltó, y me cogió de mal gusto, y yo le contesté mal, y si no, están las compañeras, llegamos a las manos, y todo aquello inventado, bueno, y fue el más bonito, entonces ya lo llamé, y digo, mira Fermín, que pasa, que yo no voy a Barcelona, yo tengo promesas hechas, de no subirme en avión, y digo, tú tienes que venir a Barcelona, vamos a ir a Barcelona, a este programa, entonces, a la milla, digo, tú si te llamas, tú, que llevamos casi dos años, digo, todo, ya está, por ahí, bueno, lo llamaron, al poquillo, claro, pero lo llamaron, ya me llamó, a poco de rato, y si ya me han llamado, digo, ¿qué te han dicho? Digo, que tenemos que ir, y bueno, pues ya, bueno, pues ellos prepararon, vinieron, van a su casa, que yo no tengo que ir lavado todo eso, van a quedar con un ramo de flores, a entregarles ramo, que era aquello así, para, ah, usted está, sí, sí, le quiero recordar, que era reconciliar, a gente que se había, se había peleado, y ahí había casos verídicos, había casos, y había casos como este, lo que pasa es que había casos, como este, pero, aquel día había otro caso allí, y aquello estaba descubierto, aquello se veía que era, a Mañal, pero el nuestro no, el nuestro quedó, nosotros quedábamos allí, como que nos reconciliamos allí. Claro, y estuvo la tele y todo, y cuando usted era niño, aquello estaba muy extendido, en el pueblo, había mucha gente que, que controlaba eso, aquí no había nadie, aquí no había nadie, a mí, yo, porque llevaba aquellos de mi bisabuelo. ¿Y usted, ¿dónde lo escuchó por primera vez? ¿Dónde fue? Aquí, aquí en la feria, aquí en la feria, una casa que había ahí, que había dos, había dos bares, pequeñillos, pequeños, unas tascas, como una de las otras, y ahí, se juntaban ellos, y yo, me pegaba allí a escucharlos, y como me gustaba, por lo que empezaba yo, y luego ya empecé yo a hacer relaciones, de cosillas que pasaban. ¿Cuándo, se relacionó con otros troveros, de por aquí, de la zona? No, porque de aquí, es que no había cerca, aquí no había ninguno. Entonces, ¿usted esperaba la feria, para un poco sacar su afición? y además, y ya yo que vio luego, mis causas, de lo que pasaba aquí, había cualquier cosa que pasaba, venía el carpintero, lo que le ha pasado a este, o el otro, y les hacía una relación, que antes de sacar la relación a la luz, yo les llamaba, mira lo que he hecho, a ver, te gusta esto, y si no quieres, rarrajamos, esto no lo he visto más. ¿Cuáles son los versos del trovo? ¿Cómo es? Pues los versos del trovo, está la cuarteta, la cuarteta, de cuatro versos, y la cuarteta, se puede hacer, que rime o que no rime, normalmente, yo cuando lo hacía, siempre buscaba, la rima, que es lo más, el segundo con el cuarto, el primero y el tercero, a veces no rimaban, pero rimando, el cuarto, el que da, el golpe, a la poesía, y luego, pues ya, por aquí lo que se hace, es la quintilla, de cinco versos, cinco versos, tiene que pegar, primero, tercero y quinto, y segundo y cuarto, si no riman a eso, cuanto alguno, ya se la ha ido la copla, ya, esa copla no sirve, como no rime los cinco, primero, tercero, quinto, y segundo y cuarto, la quintilla no sirve. ¿Usted guarda alguna en el recuerdo, que no sea suya, de las primeras que escuchó? No muchas, pero como mil, sí tengo aquí, sí, mil, porque, de todos los trovadores, que hay por aquí, vaya que hay, que ha habido, de ochenta años, y demás, las tengo yo, porque se comentan las buenas, y siempre había algunos aficionados, yo conozco a dos, que cuando había poetas por ahí, pues se iban los dos, cogían su papel y su libreta, y su lápiz, los dos se ponían, y para que les diera tiempo, dice, venga, yo apunto el primero, el primer verso, y tú el segundo, y luego así, le preguntan, porque, si no, no le daba tiempo, mientras le cantaba, no le daba tiempo, escribir, entre los dos, y eso, eso me han contado a mí, coplas de uno y de otro, pero coplas buenas, bueno. ¿Recuerda alguna antigua, con mucho cariño, o...? Yo qué sé, es que, no sé tantas, pues yo voy por ahí, ahora, ahora, y en que estaba ahí saliendo, hace cuarenta años ahora, y me dice alguna vez, desea, al pinté, tú sabes, una copla que le cantó, fulano, pues ahora me hace sesenta, setenta, digo, si es buena, dime un verso, y cuando me dice un verso, yo no la sabía, yo no la sabía, porque me la contaron, fulano, esta me la dio, no es que es, esta me la dio, y yo sé, de qué te puedo decir, es que esas no las sé yo bien, les puedo decir un poco, por ejemplo, un padre y una hija, que la hija estaba, que se engurió, que estaba para morirse, y, y le cantaba, y le cantó el padre, es que no sé quién le cantó primero, no, el padre, el padre, tú ya te vas a morir, pero es que no las sé yo bien, bueno, pues alguna de las primeras, que usted cantó, de alguna antigua, de las primeras que yo canté, eso es lo que yo sé bien, que esa noche que yo te digo allí, que estábamos, que fue la primera que yo canté, sin ya donde había mucho público, y eso, entonces había dos poetas, había cinco poetas, ¿de dónde eran? Cinco, eran todos ahí de esa parte, de la parte de Iná, ahí de ahí, de ahí, entonces de León no podían venir, bueno, había vehículos, y estaban cinco allí cantando, y uno de ellos era el mejor, y este hombre, pues no le gustaba, cantar así entre cinco, ¿cómo se llamaba aquel hombre? Pedro Rama, que hace dos años, que se murió en Navarra, precisamente yo hace dos meses, por ahí, que estuve en el cementerio, de donde está enterrado, viéndolo la fotografía, y le saqué una copla allí, mirándolo en el cementerio, que fui yo solo al cementerio, y estuve viendo la fotografía, y le saqué una copla a la foto, que le di, cuando lo vi en la foto, y digo, hay tiempo que no te vi, hay tiempo que no te vías, siendo como eras tan serio, porque era un hombre serio, digo, hay tiempo que no te vías, siendo como eras tan serio, y me he decidido este día, a venir al cementerio, a verte en fotografía, esa es la tía yo, yo solo en el cementerio, ya como si estuviéramos cantándolo, bueno, que estaba allí, y había uno, un gancho de uno, y otro gancho de otro, que son los animadores, venga, este es mi campeón, este, venga campeón, que no pueda este contigo, venga, que este, venga, cantaba, venga campeón, como un doble ese, venga, y entonces, uno o dos, estaban a ver, venga carpintero, cántale, chiquillo, que yo no, venga, dile algo, y a las 3 de la madrugada, pues porque yo empezaba, y hacía como, tres chandres, empezaba a hacer una copla, porque cuando yo decía, a levantarla, ya iba por otro tema, ya no servía, pero de golpe a las 3, eran las 3 de la madrugada, pum, cantó este hombre diciendo, este Pedro Ramos diciendo, que a él no le gustaba aquello, que a él le gustaba un mano a mano, que es como, o sea, se hace los poetas, un mano a mano, ahí se ve el que es poeta, porque ahí no hay tiempo de, esperar, ni nada, y cuando estamos en un concurso, los concursos, cuando vamos a un concurso, tenemos 5, 5 segundos de, de espera, de espera, si a los 5 segundos no ha salido, te penalizan, eso tiene su, su historia, entonces, pero estaba yo de pronto, y de pronto cantó aquella copla, y me salió, y salté, porque el otro compañero que tenía, era tío suyo, Basilio, y entonces, cuando Pedro Ramos cantó esta copla, que a él no le gustaba, porque ya había 5 en la mesa, salí yo, digo, esta es una noche buena, para presenciar el cante, canto sin gloria ni pena, si con 5 no hay bastante, yo hago la media ocena, de dicho y hecho, se levantaron dos o tres de allí, y me trincaron, y me metieron en medio de allí, y yo estaba allí temblando, y yo, ¿qué hago de ahora? pero, bueno, yo no tengo nada que perder, y el Basilio, el tío, desde que era un hombre viejo, era muy gracioso, y tenía unas coplas, se quedaban, se reían de su, de todo, y ella empezó, así por vagina, porque claro, el hombre que eso, que sabía, y entró por vagina, para que yo no me agotara, porque si, por vagina, ¿qué quiere decir? flojo, suavito, claro, porque si me tira, no sé contestar, a ver, que yo no sé qué, que a ver este tío, donde viene, y ya le dije yo, digo, pues yo, ya le contesté, digo, yo he venido, yo he venido aquí, porque quiero, y, y por cumplirme, y ligar con los compañeros, porque yo soy del entrehicho, de Gerardo el Carpintero, y ya por ahí, me empezó el hombre, a preguntarme, porque si, cuánto le cobraría, por hacerle una puerta, en fin, claro, sabe que por ahí, iba yo bien, entendía yo de eso, y le podía, bueno, y me ensalame, yo tal, yo, entonces yo estaba temblando, allí en medio, pero, ya me ensalame, y ya me apacigué, bueno, y de allí empezó, esto, y levanté yo los puertas, aquella noche, a los dos que había, de gancho allí, digo, el domingo que viene, era un domingo, digo, el domingo que viene, me lo llevan al entrehicho, cabrón, no sé, al entredicho, si, esto, este le decían, bueno, y todavía lo conocen bien, por el entredicho, ¿por qué? ¿por qué? Pues, porque esto cuando, no era pueblo, pues, tenía mucho monte, muchos pactos, eso, y entonces, quería Largaida, quería quedarse, con esto, Archidona, quería quedarse en Inaz, y entonces, se quedó en entredicho, y el entrehicho, y, yo cuando voy por ahí, mucho, todavía, algunos, lo conocen por el entrehicho, diciendo de Villanueva de Tapia, dice, por allí cerca también, no hay otro pueblo, que se llama el entrehicho, digo, sí, y yo iba a la feria, con mi abuelo, con mi padre, y no lo conocía, no lo conocía, por Villanueva de Tapia, bueno, y entonces, en aquel momento, usted empieza a mover de nuevo, que haya encuentro, entre los poetas, de por aquí, ya me trae yo, aquellos dos aquí, pero para ellos, ahí no va, una, el domingo, va a venir Pedro Rama, y Basilio, y otros dos, que había aquí, ¿Vasilio qué más? Basilio Lobato, Basilio Lobato, era el, ¿cómo se llamaba? El otro peñón, me parece que es Basilio Lobato López, y el Pedro Rama, que era, el sobrino, y ellos, aquellos cantaban los dos, ellos cantaban los dos, y era una cosa, que, cantando muy bien, un cante muy bonito, y las coplas, que eso es que... Porque esto va entreverado, coplas, o sea, lo que son versos recitados, con cantes. No, el cante, lo que pasa es que si canta bien, pues, todavía mejor. Queda más bonito todavía, porque yo no canto bien, pero en fin, me defiendo, ahora vamos a poner ahí una milla, para que, para que vean la forma, y cómo lo hacemos, pero entonces, yo cantaba muy mal, yo, que no, que por eso yo no empecé antes, porque yo cantaba muy mal, y tú le temías salir cantando, en un sitio, porque aquello era... Y este Pedro Rama, y el Basilio, y eso cantaban, tenían un cante, que era estilo de cantadora de flamenco, un cante muy bonito, y entonces, pues claro, resulta, pero bueno, es que las coplas de aquello tenían... ¿Y eso por qué ritmo va cantado? A tiro malagueño, a tiro... Por malagueño libre, como los verdiales, a tiro los verdiales, porque aquí verdiales, en esta zona, ¿había o había...? No, aquí no. Yo he cantado, yo he cantado con los verdiales esos, porque yo conozco casi todos los grupos, los verdiales, porque unos que han venido aquí, yo y otros cuatro veces a los verdiales, y además, y además, que han venido aquí, y cuando eso me he entremitido, yo le he cantado yo alguna copla, y me ha dicho, pongo usted, que ahora lo voy a señalar, pero, digo, que yo tengo que la copla es levantada, que yo no puedo cantar coplas, que yo no puedo cantar coplas aprendidas. Claro. Digo, usted me ha enseñado cuando quiera, digo, pero la copla que yo cante es... Claro, pues yo, cuando, pues ya estoy yo pendiente, si hay bailaora, de cantar a los bailaora, o en fin, algunas cosillas que pique, con piquentilla, siempre buscando, nosotros le decimos rabisera, el último verso, la rabisera, es que el trovador o el poeta, que no tiene rabisera, no, 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 no se luce. Ahí es donde está el punto. Ahí es donde está el último golpe, este mismo, yo estaba hablando ahora con él, que él te lo llama mujer tanto, está allí en el campo, en un huerto, que tiene, no, que es por el gusto de saludarlo, ve cómo está, no está, con las mismas hermanas, y eso que hay tanto. Y entonces, Gerardo, empieza a popularizarse un poco más aquí en el pueblo, ¿no? Sí, porque ya empezó aquello, ya me trae, me los trae aquello, el otro domingo aquí, pero claro. ¿Eso de qué año estamos hablando? ¿De qué? Eso estamos hablando, pues te digo que, que fue esa noche, que fue la primera, vamos a ver, ya te digo, mi hijo, hace 38 años, hace 41 años, hace de eso. O sea, años 70 y... 70. 70, sí. Años 70. Y entonces, empieza a moverse un poquito aquí, y empieza a surgir gente nueva que se une a... porque yo me los trae aquella noche aquí, al otro domingo, el domingo viene, me los trae todo el pueblo, que vamos a ir, vamos a ir a un bar, allá más afuera del pueblo, al otro domingo, a la vera Chinona, a otro bar, al otro domingo, cuatro domingos, me los trae seguido aquí, y yo ya me compré mi casé, y eso, ya me metí, aquella noche fue cuando yo me metí en las puertas, compré mi casé, y sí, y eso, y ya le diría yo al otro, cuando tengáis por ahí, que ahí se juntaba por menos de nada, porque son, ellos eran trabajadores del campo, y eso, y esa noche iba, y había uno, y dice, oye, que está aquí Basilio, hombre, ándame tú, ándame, por Pedro Rama, y de ahí, por Pedro Rama, y te la acostado, y dice, venga, levántate, está ahí tu tío Basilio, vamos a echar un rato, levantarse el tío de la cama, y venirse allí a cantar, y a beber bilby, y a las siete de la mañana, tener que ir, para poner a la ropa, para ir a trabajar, y otro día, perdían el peor. Claro, esto ha sido siempre, de manera de aficionado, para ferias, de los pueblos, y ya se lleva a otra forma, y vamos, cobrando, normalmente siempre, y... ¿Acompañamiento musical, llevaron alguna vez? Nunca. Nunca, no hay guitarra, ni hay... Por eso nosotros lo llamamos así, yo cuando he ido por ahí, pues me han querido poner, Cuba, México, por ahí han dicho y todo, y yo, no, no, que yo, ven y representando una zona, que nos hacemos a capela, y yo quiero, si hay guitarra, no, no, que no quiero guitarra, ni quiero nada. Y usted se da cuenta, de que por esta zona, está extendido, esa forma de recitar, y de cantar, y cuando tiene conocimiento, existe en España, o tiene contacto, de que en España, existe en algún otro sitio? Bueno, sí, en España, yo conozco, en Alpujarra, Alpujarra, es el sitio más fuerte, que hay para, pues está en España. Bueno, y, porque ahí están los Berzolari, en Bilbao, pero claro que yo, no he tenido contacto, con ellos mucho, y además, que ellos lo hacen, en, en Vasco, donde no podemos, que aquí han querido venir, a respectivas a ir, les hemos dicho, que no podemos, en Vasco, como a subirse, es una cosa, que no es un baile, que lo ve la gente, pero esto es escucharlo, si lo que dicen, lo dicen en Vasco, no puede, y han venido, ellos aquí, y todo, a escuchar, y eso, han venido, tres, vinieron, a los dos años, vinieron tres, Vasco, aquí, y yo he estado cantando, con ellos, en Canarias, y en México, he estado yo cantando, con Vasco, vaya, sobre todo hablando, cantando, hemos estado en el festival, y ellos han cantado, y el mismo tipo de verso, el que utilizan ellos, bueno, es como lo hacen en Vasco, es que no lo saben, esto es Vasco, y los de la Alpujarra, si, si, esto si, esto de la Alpujarra, es lo que más nos imita a nosotros, y hacen quintillas, estos hacen, también cuartetas, pero, hacen más quintillas, que cuartetas, lo de la Alpujarra, o sea, que cuartetas, que décimas, de diez versos. ¿Y cuándo se introduce, en el recitado, el cante? O sea, eso es también libre, usted va recitando, y hay un momento, en el que se canta, me dice, ¿no? Bueno, nosotros empezamos cantando, o sea, empezamos a cantar, y, llegamos nosotros, ahora vamos a poner al cinto, y verás como comenzamos, y, que hay una fiesta aquí, aquí, todos los años, el día uno de enero, este año lo hemos hecho, por guardar la, la crisis un poco, que me llamó, preocupado, dice, te voy a decir una cosa, y yo, como soy ya viejo, digo, ay, me parece que te he pillado la vez, dice, no, que estoy muy preocupado, por una cosa, que tú no lo puedes saber, estoy muy preocupado, porque tú no puedes saber, pues no lo sabes nada más que yo, digo, encarna, que yo soy muy viejo, dice, pero es que lo que yo quería decirte, digo, no será de lo del mal de María, dice, sí, y aquello es, y tú como sabes eso, digo, porque yo tengo 80 años, y dice, ay, no saben la alegría que me da, porque claro, ella le estaba temiendo a decirme, mira que este año, hay dinero, vamos a dejar, ahí estamos con la economía, ahora, venga, 800 euros para los poetas, y, no, se le echan 6 malas oposiciones, en fin, digo, porque yo eso lo he pensado ya, dice, pues no sabes la alegría que me da, porque si no te hubieras sentado mal, digo, no, que yo ya tenía el cuerpo hecho, a que este año pudiera que no hubiera, bueno, pues entonces ya no tenemos más que hablar, ya lo veamos así, porque es que mira, digo, que yo lo sé todo, que yo, y todos los años, llevamos 4 años, hemos hecho 6, 7, el 8 y el 9, el día, hemos hecho, el 8 y el 9, y el 10, 5 años, hemos hecho, de que de, de ahí el primer año, el día 1 de enero, hacer una velada, para empezar el año con troveros, que ahí tengo una para empezar, que ahí es donde vamos a ver, un poquillo de la, vale, le voy a seguir preguntando, y me dice que en la Alpujar resiste, y también en Canarias, creo que también, en Canarias hay mucho, pero en Canarias, en Canarias, hay mucho al estilo de Cuba, en Canarias lo que hace son décimas, décimas, décimas de 10 versos, porque, ahí son, porque lo que, todo el trobo que hay en el mundo, es remanesciente de España, sí, ¿no? lo que hay en Canarias, y lo que hay en Cuba, y lo que, esto salió todo de Vicente Espinel, de Rondeño, Vicente Espinel, se irían, como yo digo, se llevarían, 40 décimas, las han sembrado, y, 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 todo Sudamérica, esos, los que vienen aquí, aquí viene Cuba, México, Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Estados Unidos, Colombia, Argentina, esos vienen aquí, todos, y existe gente que, que, que improvisa, eso, en 10 versos, en 10, que la décima es, más sencilla que la quintilla, de hecho, yo le he propuesto a ellos, y como me dicen ellos, los que, dicen carpinteros, que tú no sabes lo que ustedes tenéis, con la quintilla, que en 5 versos, decís, lo que nosotros en 10. Es más difícil, claro. Es que, además, la prueba, me la demuestran ellos, dicen, la prueba la tenéis con nosotros, que, que tú te pones, yo me pongo y a la décima, y dicen, pero nosotros no sabemos hacer quintillas, les cuesta más trabajo, a ellos hacer quintillas, que a nosotros la décima, porque, para expresarse en la quintilla, claro, nosotros estamos acostumbrados, y entonces nos expresamos con la quintilla, con más facilidad, y ellos en la décima, pues tienen 10 versos, tienen 10 versos, para decir, que ahí van unos décimos muertos, que, el segundo y el tercero, y el ocho y el nueve, pues ellos no tienen, nada más que emparedadas, esos dos, pero no tienen que rimar con ninguno, nada más que esos dos, y entonces, claro, ahí tienen, más libertad, claro, para irse metiendo, porque la décima, pues ahora empieza, como diría yo, estamos los dos hablando, un rato, de la poesía, y yo, he cogido el mando, tú lo estarás observando, estos dos, es un emparedado, y aquí estaré por todos los días, siendo con buena armonía, esto me sirve de aliento, y también de buen sustento, que no, que no es para mí un quebranto, que como me gusta tanto, esto, para mí es mi sustento, o mi alimento, no sé si había dicho antes sustento, y como me gusta tanto, esto, esto para mí es mi alimento, entonces, va buscando, y cuando llega al 5, pues ya el 6, tienes que buscarlo con el 10, el 6, porque cuando ya para el alimento, yo con esto me sustento, porque luego en el 10, me sirve de alimento, o sea, es más sencillo, y ellos se ponen a esas quintillas, y se quedan, claro, son más limitados, porque les falta terreno, para explicar lo que tienen que explicar, y nosotros en la quintilla, usted ha llegado, o los troveros de aquí, han llegado a hacer intercambios, como me ha dicho, con ellos, o sea, luchar con ellos, tenemos aquí, eso es una de las cosas más bonitas, que hemos hecho, los cruces, como lo decimos nosotros, los cruces, una noche tenemos solo de cruces, la última noche del festival, es cruces, nada más, de este festival, que se hace primero de enero, ¿no? Este no, en julio, en julio, la fiesta grande de los trovos, es en julio, en enero, es que hacemos una velada, nosotros cuatro, los cuatro que estamos, en el grupo este, que está aquí, pero luego esto, es cuando vienen todos, todos de por ahí, de estas héroes, ¿y eso cuando se instituye, como fecha para hacer...? Eso te lo digo, eso es aquí, el tercer fin de semana de julio. ¿Pero eso se ha celebrado, desde hace poco tiempo? Diez años, diez años, hemos hecho diez festivales, antiguamente era... Yo lo he traído. Antiguamente se improvisaba, también, ese tipo de... Sí, pero era en fiestas, de encuentro. Nosotros, estos cuatro que vamos, y hacemos ahí una velada, otro sitio que vamos, ahora tenemos que ir, a Barcelona, vamos ahí ahora, cuando pase un mes, o esto, tenemos que ir a Barcelona. ¿Tenéis algún nombre, como grupo? Sí, Los Poetas del Genio. Los Poetas del Genio. Te daré un disco, y un libro mío, que tengo yo hecho. Ah, pues, y de los extranjeros, de los suramericanos, ¿qué destacaría usted? ¿Los cubanos, los caribeños, y todo esto, es muy diferente, aunque a pesar de que son décimas, el ritmo y la historia, es la misma? Sí, es la misma historia, porque, de hecho, yo me pongo a cantar, haciendo quintillas, con uno haciendo décimas, podemos hacer la controversia, porque casi siempre la hacemos así, porque uno de estos, a lo mejor, entonces, bueno, tú, venga, nosotros hacemos el cruce, tú haces la décima, yo quintilla. Hemos llegado, es una cosa muy bonita, eso lo hicimos el otro año, y ya, todos los años, echamos un ratillo, de poner, hasta tres, y eso está muy bonito, porque un cubano, un panameño, y uno de los otros, entonces, el cubano, tiene una música, la música del cubano, y canta el cubano, termina, y se para, y empieza la música del panameño, que es otro estilo, y luego, sale con yo, sin música, entonces, hace un contraste, un contraste muy bonito, pero cada uno, hace a su ritmo, y a su aire, y nos entendemos, y hacemos unos cruces, esos de los cruces, es precioso, ahora, venga, uno de Puerto Rico, tú vas a trabajar con el carpintero, uno de Panamá, tú con el caco, que es este que me ha llamado, nosotros tenemos un apodo, este le llaman el caco, porque sus padres le llamaban el caco, y a él le dicen el caco chico, el guardia civil, nosotros casi, en el cate, en eso, el civil, pero, es el lojeño, supongo que para entender esta tradición, a lo mejor, le han dado muchas claves, de dónde viene, los suramericanos, o sea, esto, es algo que estaba en España, mucho antes de que usted lo desarrolle, ¿no? esto existía, existiría, ¿no? esto, lo último que yo conozco, es del 1600, del 1600, hay algo escrito, de que ya había trovado, tiene que haber escrito, hay escrito por ahí, que había, precisamente, de hecho, eso, cuando empezaron a irse a Cuba, en aquellos años, y se iban de Canarias, y de Galicia, de hecho, cuando yo he estado en Cuba, pues he estado con unos pocos, de aquellos, mi abuelo era de España, mi abuelo, pero en Cuba, la mayoría de los que había, eran gallegos, y los otros canarios, canarios también, aquí viene una, que su abuelo, aquí viene a festivar, ¿quiénes han sido los más importantes trovadores, al margen de usted, que está aquí, en la zona, el más importante, ¿quiénes han sido los más importantes, del mundo? ¿por aquí? del mundo, del mundo, le digo. Ah, bueno, del mundo, ahí yo creo que, para mí, ese es que lo tenían ellos, y yo, pues he trovado con él, con este de Cuba, el indio de Amorís, que, era posible que no, ahora, yo tengo cartas ahí, tengo de todas ahí, y, y entonces, ese hombre, es que, eso tenía una prestación, como le pasa a la lecidía pimienta, este, este hombre, cuando se pone a trobar, con un compañero, que sea, también duro, eso es que, hacen unas cosas, claro, esta gente, tienen carreras, todo, claro, entonces, tienen, y eso tienen unos versos, yo estuve trovando una vez con él, ahí en Inaja, le hicimos un homenaje a uno, que es de Inaja, que se murió, que le decían el relojero, y este estaba ahí, que era el bico en Agua Dulce, y me dice, tengo ganas de ir por ahí, y digo, pues mira, ahora vamos a tener una, una velada, le vamos a hacer una homenaje al relojero, y dice, hombre, pues dime el día, y vino, a él y la mujer, y fuimos a Inaja, y entonces luego, pues me dijo, dice, que yo, yo quiero también decir algo, y entonces ya se lo dije yo al presentador, digo, Virgilio, que Alexis quiere, digo, cuando quiera decir algo solo, lo llamamos, ya, digo, pero cuando vaya que diga algo, con alguien, digo, lo pones conmigo, y bueno, lo llama a él y a mí, porque yo tengo mucha confianza con él, los otros no lo conocen, y no saben, digo, y yo sé a dónde tengo que tocarle, para sacarle lo bueno, y eso se quedaba allí, con la boca abierta, porque se enfrentó con el mejor de por aquí, es un hombre que, es muy bueno, como poeta, muy bueno, pero muy orgulloso, no quiere que valga nada más lo suyo, es lo que otro que haga, es lo suyo, y claro, que haga una cosa bonita también, hay que aprobarla, ¿no? Y aquella noche allí, se quedó así, que unos de esos que van con él, la miculó, como nosotros le decimos, el cabra, el cabra, el cabra, yo soy el primero que lo defiendo, y que sé que, un poeta, el mejor de por aquí, ya tío, pero eso no quiere decir, para que otro sea bueno también, y tú no, o se enfrentó con él de allí, y después de este, me decía, me dijo, uy carpintero, yo no había visto a Alessi así subido, en uno sin base, y si no ve, y digo, bueno, porque el otro querido, no quiere ir al ritmo de ahí, quiere subirse, y con tu marido, como lo va a dejar que se suba, y él se puede subir, y él puede más que él, y este hombre tiene una educación, le canta suave, le canta suave, ahora, la aprieta, la aprieta más, porque él tiene más poder, más que nadie, y yo la metí allí, y enseguida estábamos cantando, y le canté yo una copla, para solzacarle, y verás que yo es que me emociono, diciendo la copla, me emociono yo, y lo hace en quintilla, ese, quintilla, cuartete, ese es lo que le eches, vamos a decir, vamos a esas quintillas, esas quintillas, y entonces empezamos a cantar, y ya ha salido, y, como le dije yo, como le dije yo, como me convierta en perro, en el llano y en el cerro, le canté yo una copla, digo, yo sé que tú eres prudente, en el llano y en el cerro, eres formal y valiente, y como yo me convierta en perro, te voy a hincar el diente, y salta tío, estás en cobertas de esos que, y sale con el último verso que tú dices, como yo le dije, como yo me convierta en perro, te voy a hincar el diente, y dice, carpintero, hincame el diente, que después de tu mordida, tu voz será diferente, porque la sangre vertida, será sangre inteligente, eso es que son, para hacerlo rápido así, claro, que es muy difícil, para mí, y yo para que se riera la gente, y como tengo confianza con él, digo, tú lo que eres un cara dura, tú lo que eres un cara dura, aunque cantes muy bonito, y eres muy buena criatura, pero te vas a meter tú solito, dentro de la sepultura, y si yo voy a la sepultura, que eso pasará algún día, como tengo tanta cultura, ya veréis la poesía salir de la tierra dura, y ya sabes cómo es eso, eso es precioso, tiene una versación, ellos también, que los latinoamericanos, tienen mucho vocabulario, tienen un vocabulario más rico, por eso, porque tienen estudio, entonces, como yo les digo, y este mismo, me dice a mí, pues yo hablo con el gestante, el gestante lo llamo, y otra vez le llamo, y la mujer, está en México, está en Venezuela, está en Argentina, él vive de eso, y él va por ahí, hace libros, y entonces, pues él me dice, pues digo, a ver si es que, es que no tengo estudio ninguno, a ti no te hace falta, digo, hombre, no me hace falta, pero si lo tuviera, yo me pongo a hacer una, me ponemos a hacer una rima de mando, por ejemplo, y yo le saco, si yo saco, seis rimas, o ocho de mando, él saca diez o doce, claro, pues tiene más, lo tiene estudiado, tiene más mundo, también, tiene más cultura, más, y sabe palabras, que yo las sé, cuando las dicen, pero yo no las he leído, no me acuerdo de ellas, tenemos que ir en otro vocabulario, en el mundo existen citas importantes de Troveros, existen en Cuba, en Venezuela, me refiero a reuniones importantes de Troveros de todo el mundo, hay alguna cita muy especial, como este que hacemos aquí, como este de aquí, pero digo, en el resto del mundo también hay este tipo de reuniones, yo he estado, de hecho, yo he estado dos veces en Cuba, he estado dos veces en México, he estado en Canarias, en esos cinco festivales he estado yo, y allí, pues lo mismo, festival, allí lo hacen, que por eso este, se hace un poquillo más temprano, que teníamos que verlo, he cogido bastante sencillo, pero no podemos, porque están las fechas cogidas, entonces cuando nosotros hemos sido los últimos, porque yo he sido el último, que yo me fui, a mí mismo y todo este de la enseñanza, que fuera a Cuba, al festival, y cogí mi maleta, y me fui así, como si fuera a Chiona, y me fui allí, a Cuba, pagándomelo yo todo, y luego cuando vine, yo no sé lo que yo haría, pero cuando vine, pues yo traía una carta escrita, cerrada allí, para presentarle, la presenté en Alcalde, y le dame, el, así que le yo la carta, y le dame el, el billete del avión, y el, y las facturas que tengas de la OTAN, de haber pagado, y lo que sea, y lo voy a presentar, en Margarita, y me lo pagaron todo, me lo pagó la Junta Andalucía, me lo pagó todo, profesor embajador, de la cultura andaluza, la carta que me dieron, la carta que me dieron, que es una gente moduca, y saben, expresarse muy bien, y me dieron una carta, poniéndome a mí, el embajador, de lo que es, bueno, bueno, Gerardo, me ha hablado, algo del trobo, pero hemos pasado de puntilla, porque esta entrevista, habla un poco, de toda la vida, de una persona, hemos pasado de puntilla, por algunos episodios, como puede ser, por ejemplo, la guerra, que aquí en el pueblo, supongo que sería, como en todos los pueblos, de por aquí cerca, sería un episodio duro, ¿no? Hombre, yo me he cogido pequeño, pues yo tenía cuatro años, cuando estalló la guerra, tenía cuatro años, pero a partir de los, ya tenía unos siete o ocho añillos, que ya empezaba a ver cosas, y luego, de lo que te contaban los padres, y eso fue muy duro, porque aquí mataron a mucha gente, como en todas partes, mataron, gente buena, gente sana, pero claro, los que tenían el poder, pero que a lo mejor, como aquí, un muchacho que era barbero, lo mataron, porque era muy buen barbero, como pasó con Monchodero, como con este de Granada, el poeta este, García Lorca, García Lorca, mataron a mí, y los otros, pues se fueron, y no los cogían, y de hecho, estar aquí acostados, y llegar tres o cuatro, venga, te vas a tomar y ir a ir a ir, y se los llevaban para fusilar, porque a lo mejor, se había peleado con algún señorito, y bueno, y yo denunciaba, y allá que iba. Muri, ¿mataron muchos señoritos aquí, antes de la guerra? ¿Se mataron también a señoritos? Señoritos, que yo sé, pues no mataron a ninguno. No, no. Pero luego, la entrada de las tropas nacionales, sí fue fuerte. Sí, aquello fue duro, porque claro, y aquí toda una gente, que eran todos conocidos, y aquí había mucho odio al principio, por eso, porque el que sabían, quién había mandado, a que mataran a aquel, pues la familia, quieran que no quieran. Quedó una posguerra dura, ¿no? Una posguerra fue dura, sí, una posguerra fue dura, y dentro de eso, aquí no fue muy peor, porque, por lo menos, empezó a haber, y había trabajo, y la gente comía, como había, porque el campo, es muy distinto a la ciudad, que está en el campo, aquí hay gente, como ahora que está la crisis, ¿no? Y aquí apenas se nota la crisis, se nota más bien en el Irlanda, que en el pequeño, porque el pequeño tiene espárragos, se sale, ahora mismo, ya hay espárragos, cuando no hay espárragos, ahí está, cuando no hay colleja, y se va uno al campo, y trae lo que sea, y... Claro, se va apañando. En fin, que no se, no se notó tanto, como en otro sitio. ¿Aquí se bombardeó? ¿Aquí llegaron a bombardear, cuando la guerra? No, aquí no. No cayeron bombas, ¿no? Aquí entraron los italianos, que me cuentan, eso me lo cuentan a mi suegro, entraron, dice, ahí frente de un cerco, ahí dice, mira, ahí estaba todo olivo, todo lleno, y todo asustado aquí, pero ellos no venían, en plan, venían... Entraron pacíficamente, ¿no? Pacífico, ahí tomando terreno, y eso, pero sin... Ellos entraron aquí, No encontraron resistencia, sin pegar un tiro, y no entraron al fuego. ¿Su familia se fue de su casa, o algo? No, no. ¿Sufrieron alguna baja en la guerra? La familia no, porque mi padre, precisamente, estaba, estaba bueno en el corteo. Yo me fui con tres años, nací en el 32, tenía unos tres años, bueno, cuando yo me fui allí, y allí, cuando estalló la guerra, estábamos allí en el campo, y yo me acuerdo, teníamos una perra atada en la puerta, y las balas, pegaban allí, de allí de otros cerros, allí tirando, y la perra chillando, y nosotros allí, y mi madre metió de abajo a la cama, porque mi padre había y yo cuando fueron, y metió de abajo a la cama, yo y mi madre, y eso me acuerdo ya, tenía yo, pues eso, cinco años, cuatro años, tenía cuatro años, pero, ¿te acuerdas de esa cara? Se quedan grabados, y mi padre allí, pues tuvo la suerte de eso, él estaba allí, y lo buscaban para apuntarse para esto, que tú tenías que esto, que tú tenías que lo otro, y él se fue cantoneando para aquí, ni se apuntó a un lado, ni se apuntó a otro, y salió por ahí bien. Claro, por la carpintería, pues él se llevaba bien con los ricos, se llevaba bien con los pobres, y no se apuntó a ningún sitio, y salió para adelante, y no, ellos no tuvieron que irse, ni mis tíos, ninguno de mis familias. ¿Se sabe, o se ha sabido después, el número de bajas de fusilados, que hubo durante la guerra, de gente que fusilaron? Aquí es que yo no sé cuánto, pero ahí fusilaron un día, unos pocos, lo llevaron en un camión, y lo fusilaron, pero aquí no sé si había, si eran 10 o 12. ¿Lo llevaron a dónde? ¿Ahí al cementerio? Ahí no, se lo llevaron ahí un poco, a dos kilómetros, y allí llegaron a un rollo, y allí lo atalaron, luego ya lo han sacado, y tienen una tumba en el cementerio. ¿Alguien de su familia fue al frente, o tuvo que ir a pelear? No, no. Mis tíos tuvieron el servicio militar, pero en el frente, frente no, no hubo ninguno. Un tío mío, uno que fue, que sabía, estaba recién acabado, de jubilar, de licenciarse cuando aquello, y lo recogieron otra vez, pero no estuvo en frente, ninguno, no, ninguno tuvo ningún frente, de la guerra. Por ahí tuvieron suerte, es capaz, ¿no? Bueno.